Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos, estamos ya, pues, por comenzar nuestra segunda sesión de este curso pues sobre Teotihuacán, este maravilloso sitio, curso a cargo del maestro Miguel Ángel Báez Pérez, que es arqueólogo, maestro en arqueología, y que pues ha tenido la fortuna de excavar en este increíble lugar, ¿No? En un sitio llamado Topancasco, en ese corazón de Teotihuacán, me encanta su síntesis curricular, porque el llamarlo así, ese corazón de Teotihuacán, pero también el que trabaje en un lugar como Templo Mayor, en el corazón de la Ciudad de México, ¡Wow! ¡Qué padre! Dos sitios icónicos de la arqueología mexicana, y bueno, pues sobre todo también agradecerle no solo su presencia en la preparación de estos contenidos, sino su disposición para compartir, es parte de sus conocimientos con todo este grupo. Sean todos bienvenidos, vamos ahorita a continuar, les recuerdo la dinámica de la sesión, todas las dudas, comentarios, se van al chat de Zoom, ahí los vamos leyendo con todo orden, antes de la sesión de receso, y al final de, de la clase. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Miguel. Adelante. Bueno, pues, bienvenidos nuevamente a este curso sobre Teotihuacán, en que pues hemos recibido a través de seis sesiones, seis pláticas con ustedes, pues poderles mostrar un poco cuál es la perspectiva, digamos, moderna que tenemos de este sitio, durante estos clases, tal vez no tanto como la clase pasada, donde vimos los olímpires, pues ahí tenemos, o teníamos grandes dudas y tenemos, digamos, poca discusión al respecto, porque como pudimos ver, los olímpires desde el mercado son bastante extraños, tienen que ver con diversas regiones lejanas de la propia ciudad de Teotihuacán, y que por lo tanto, pues, están generando, digamos, menos polémica que algunos de los otros temas que vamos a practicar durante el curso. En particular, verán, es que el día de mañana que hablaremos sobre el gobierno de Teotihuacán, pues, digamos, los demás, los deschocamos los investigadores y los demás nos peleamos, porque, pues, como ya vieron, ha sido una ciudad de alguna manera misteriosa, una ciudad poco evidente en algunos aspectos, pues, obviamente, que tenemos muchas dudas y muchas posiciones encontradas, lo cual, pues, siempre va a generar una muy rica discusión académica que de eso se trata, pero, como ustedes podrán ver, dentro de su champa hay parte de lo que hacen cuando tratan de buscar materiales que nos puedan ayudar para su trabajo, pues, usualmente se dan cuenta de que nosotros nos estamos peleando fuertemente y que uno de nosotros jala para un lado y el otro jala para el otro lado, y usualmente lo que no hacemos, que es algo que sucede prácticamente, la gran mayoría de las doctrinas científicas en el mundo es, pues, unir fuerzas, es decir, tratar de llegar a un medio respecto de las dos posiciones, y tratar de resolver algunos, pues, de mejor forma algunas de las grandes interrogantes. Sin embargo, bueno, el arteólogo tiene esa fama de ser un poco más territorial, un poco más complejo en cuanto a su avanzación hacia el cambio, porque obviamente nosotros partimos de una serie de premisas previas de lo que llamamos un poco complejo teórico, un conjunto teórico, un conjunto de ideas que tú crees que suceden antes de que te pones a excavar, y luego la excavación nos pone en nuestro lugar a todos, porque, pues, evidentemente ese es, digamos, el ejercicio o el experimento que nosotros hacemos, y no tiene, vamos a decir, no tiene engaño, por decirlo de alguna manera, es tal cual alguien lo dejó en el cicatón cuando nos probamos el dibujo acá, pues, hace unos mil quinientos años, y entonces nosotros tenemos que, con los objetos que encontramos en las excavaciones, contrastar las ideas previas que teníamos. Un ejemplo de eso, les puse el día de ella, por ejemplo, la doctora Alina Manalía, la doctora Alina Manalía de la Universidad de la Comunidad de México, una gran escala, la lleva casi cuenta años dando cursos, dando clases, pero lo que hemos podido ver o lo que hemos podido entender con ella es que tiene una suerte muy extraña, ¿por qué? Porque siempre ella plantea teóricamente una serie de preceptos detrás de lo que ella quiere explicar, yo les mostré por el conjunto de Posto de Agualco, la ciudad y vemos como ella buscaba en esa no sé si me estoy oyendo mejor, ahí ya te escuchamos sí, justo la interrupción pero eso sí, se oía mucho eco pero ya se escucha bien es que me puse diferente me puse el audismo no largo, perdónenme perdónenme, no, no, con eso se escucha muy bien, gracias. Excelente que bueno, gracias, gracias por la aclaración a todos y una disculpa pues lo que decíamos era que básicamente la arqueóloga Linda Manzanilla lo que está haciendo cuando ella excava, por ejemplo, es tener una serie de ideas o una serie de preceptos que uno comprueba o trata de corroborar con la excavación, y en el caso de Linda, por ejemplo, pues ella ha tenido yo lo llamaría la misma suerte, es decir, uno por eso excava los contextos arqueológicos en los que están formados hace muchos siglos pero ella siempre ha tenido por ejemplo, cuando excavó el conjunto que yo les mostraba ayer a Ustuyahualco, pensaba que ella iba a encontrar justamente la ciudad vieja es decir, los orígenes de Teotihuacán en este lugar, y su excavación le mostró que claro que se iba para atrás en el tiempo, pero no necesariamente iba totalmente hasta atrás, es decir, no llegó a los conjuntos que nosotros llamaríamos de la ciudad vieja o los originales de Teotihuacán porque, obviamente, pues todas estas casas están construidas una encima de otra entonces, nuestra metodología implica, como ustedes ven en las fotos de excavaciones pues romper el contexto arqueológico y meternos a estudiarlo es decir, eso es una es una, digamos, de nuestras paradojas que nos mueven el arqueólogo cuando estudia algo, lo tiene que destruir es decir, destruye el contexto arqueológico para encontrar piezas, para encontrar información pero ese contexto no se vuelve a formar porque lleva muchísimos años formándose, por lo tanto creo que es un tema bastante interesante el de poder entender eso sin embargo, lo que les digo uno, usualmente no resuelve los problemas que quiere cuando entra a excavar sino resuelve los que puede lo que les permite o lo que te permite el contexto arqueológico y esto, pues es un poco de lo que vamos a estar charlando el día de hoy porque el día de hoy pues vamos a hablar o vamos a hacer una radiografía específicamente de la ciudad de Teotihuacán y espero que si esté viéndose bien ya mi pantalla creo que sí perfecto este y lo que nosotros vamos a ver el día de hoy es básicamente una radiografía es decir, hacer una especie de visita guiada por todos estos contextos arqueológicos para poder ubicar cuáles son, digamos no me atrevería a decir los más importantes porque depende de lo que uno estudie son importantes por ejemplo si tú quieres estudiar habitación la vida doméstica de un conjunto pues el último lugar al que irías a excavar es arriba de la pirámide del sol porque ahí no vivía nadie era un lugar que mantenía templos o que mantenía el culto dentro de la ciudad si tú quieres saber cómo vivían los Teotihuacanos tienes que ir a un conjunto habitacional y hacer tu excavación en ese lugar porque justamente ahí residía la gente y tiene que haber una enorme cantidad de desechos basura y otras informaciones que por ahí nosotros buscamos y un poco como los detectives tratamos de reconocer entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es caminar de alguna manera o volar un poco a través de la de la magia de la tecnología para poder estar dentro del sitio arqueológico y que ustedes sepan cuáles son los edificios más importantes ¿por qué son importantes? algunos pareciera que no lo son porque son pequeños o porque son vamos a decir comunes pero siempre hay un conjunto de informaciones que nos van a llevar más lejos y que nos van a llevar un poco más profundo a conocer el pasado de esta ciudad y obviamente pues a través de muchos años de estudio también pues ir tejiendo estas historias que ahora van ustedes a ir oyendo respecto a los sitios arqueológicos tienen que tomar en consideración Teotihuacanos es lo suficientemente grande como para que para nosotros sea difícil físicamente ligar exactamente las excavaciones por eso nosotros pues empezamos excavamos y usualmente nos encontramos paredes o pisos o algunos elementos y entonces pues excavamos solamente esos lugares o esos cuadros que hemos nosotros decidido excavar excavar completamente o lo que llamaríamos extensivamente el sitio Teotihuacán pues es una tarea que nos llevaría literalmente siglos porque es muy grande hay una enorme cantidad de volúmenes de tierra encima y obviamente necesitaría uno recursos ilimitados y muchos otros problemas que vamos a ir platicando también en esta y otras clases relacionados con la conservación del sitio que es uno de los motivos por los cuales en los últimos años como veremos mañana hemos hecho un viraje un poco de estudiar la forma de vida de los teotihuacanos y nos hemos concentrado en las últimas décadas en el estudio de los grandes edificios pero eso ya nos tocará el día de mañana regresando un poquitito si ustedes se acuerdan la clase pasada la clase de ayer yo les mostré este mapa ahora bueno esta es una versión un poquito pixelada pero se entiende básicamente que está ahí atrás la ciudad es el mapa de René Milo que platicamos el día de ayer generado en la década de los 70 y que nos va a mostrar ya específicamente donde están absolutamente todos los edificios porque todo está mapeado es decir hoy en día si tú quisieras hacer un mapeo de Teotihuacán pues lo único que puedes hacer es afinar este plano porque técnicamente tiene todas las características de lo que nosotros podríamos necesitar está dividido en sectores está perfectamente orientado hacia el norte las cuadrículas van hacia el oeste hacia el sur hacia el oeste es decir se generan vamos a decir cuatro cuadrantes a partir de este de este mapa y entonces un poco nosotros podemos ir ubicando exactamente dónde están todas las cosas que nosotros podemos o hemos excavado en los últimos tiempos como les decía también el día de ayer la excavación perdón el recorrido de superficie hecho por este equipo por el equipo del doctor René Milón y la Universidad Rochester pues da el resultado que ustedes pueden ver en este mapa que es un poco más definido y ustedes van a ver que hay cuadritos y cuadritos y cuadritos algunos rectangulitos unos un poquito más estrechos pero en general hay cuadritos que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten y esto quiere decir de acuerdo a lo que hemos podido entender cada uno de estos cuadritos es un conjunto habitacional es decir la ciudad tiene como les decía yo el día de ayer más de dos mil conjuntos habitacionales además de los grandes edificios y obviamente hacer una excavación completa del sitio arqueológico como les digo nos tomaría seguramente siglos ¿por qué? porque cada uno de estos conjuntos piensen ustedes cada uno de estos lugares pues no nada más hay que excavarlos digamos de norte a sur y de este a este sino también hacia abajo es decir excavar con profundidad retinar volúmenes muy 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 importantes de tierra por lo tanto es una tarea prácticamente imposible en ciertos sentidos y que también nosotros los arqueólogos usamos diferentes métodos como para poder resolver esto por ejemplo decimos hay dos mil conjuntos habitacionales yo tengo dinero recursos permisos etcétera etcétera para estudiar vamos a decir cinco entonces por ejemplo una manera de saber cuáles vas a estudiar pues es a través de por ejemplo números aleatorios numeras absolutamente todos le pides a un sistema de computadora que te provea de cuatro o cinco números aleatorios y tú vas y excavas el que te dijo la suerte o el que te dijo la máquina otros son por ejemplo tomar por cuadrantes dividir en norte sur digamos partir como un pastel totalmente la zona arqueológica y entonces definir a partir de observaciones es muy grande tiene una plaza grande tiene cuartos grandes etcétera etcétera poder saber qué edificio vas a excavar sin embargo como ustedes pueden ver pues todos estos conjuntos son vecinos es decir son es una especie de gran barrio de una especie de gran ciudad porque bueno hay calles como ustedes pueden ver hay pequeños espacios entre los conjuntos pero no necesariamente son grandes vías de acceso como podemos ver la avenida central que es la calzada de los muertos y que como podemos ver gracias al mapa es decir sin necesidad de recorrer todo el sitio ya lo hizo alguien en el pasado pues podemos ver básicamente la construcción específica del sitio hay desde la zona central aquí ustedes pueden ver el río como da la vuelta aquí adelantito de la ciudadela y el gran recinto ahora los platicaremos y después se eleva hacia el norte la calzada de los muertos hasta llegar a la plaza de la luna y la pirámide de la luna esto es digamos la zona anómala el resto alrededor de estos conjuntos estos conjuntos arquitectónicos grandes como las pirámides o la ciudadela por ejemplo pues ya no vamos a encontrar básicamente no hay estos grandes espacios hacia afuera de la calzada de los muertos lo cual pues nos quiere decir que como veremos un poquito más adelante la calzada es el eje central de esta ciudad sin embargo lo que yo quiero que ustedes vean es que ahorita sabemos exactamente cuántos conjuntos hay cómo son de qué tamaño son el problema es ir a excavarlos requiere de una enorme 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 cantidad vida de dinero y un problema fundamental todos estos conjuntos absolutamente todos tienen pinturas murales absolutamente todos cuando nosotros por ahí verán ustedes algunas imágenes hoy en la próxima clase pero cuando nosotros descubrimos pintura mural obviamente se trata de conservar como decimos nosotros in situ es decir pegada al muro que la tuvo durante siglos no se crean que se recupera toda una pared eso es muy extraño ya verán hay un par de ejemplos muy raros pero se conserva prácticamente la parte de abajo y para nuestra suerte la zona de abajo de las paredes era pintada por los petihuacanos con especial énfasis porque se pintaban una especie de portones o de pórticos y adentro se pintaban imágenes por ejemplo con animales que ya verán el día de hoy o con deidades y entonces pues de alguna manera hemos tenido suerte porque se ha perdido mucho de la pintura mural pero lo que se conserva es digamos la esencia importante de esos murales lo importante de esto es que si nosotros como les digo abriéramos todos estos 2000 conjuntos porque tuviéramos la lana o porque tuviéramos la cantidad de arqueólogos el problema sería la conservación de estos ¿por qué? porque si hay cada básicamente cada cuarto estaba pintado con estuco o con estuco pintado de rojo pues obviamente que es un volumen muy grande por lo tanto la pintura mural por ejemplo requiere mucha tensión ¿por qué? porque si por ejemplo le pega el sol se va a decolorar lleva 1500 años cubierto por la tierra nosotros no podemos sacarlo y dejarlo al rayo del sol porque se hace pomada en semanas es el proceso de deterioro siempre es muy rápido en muchos detalles por lo tanto requeriríamos la construcción de techos de protecciones además de tener un equipo gigantesco de conservadores que les permitiera cada año hacer una buena inspección de todos los conjuntos habitacionales pero además mientras más conjuntos están abiertos pues más cara se hace la conservación por lo tanto ahora se está optando por ejemplo por excavar estos conjuntos y volverlos a cubrir con tierra porque se sabe que se pueden deteriorar mucho más rápido y que además hay una falta de presupuestos para poderlo atender esto es una digamos nueva tendencia no es lo ideal evidentemente pero es algo que está sucediendo ya en nuestra realidad que es pues que a pesar de que como decíamos ayer somos una superpotencia en arqueología pues el que menos lo entiende de alguna manera es el propio Instituto Nacional de Antropología y entonces genera que no tengamos un presupuesto suficiente para proteger lo que ya conocemos falta todavía para descubrir otras cosas etcétera etcétera pero así es como funciona y por eso es que también ustedes el día de mañana podrán ver un poco por qué es que no tenemos tantas excavaciones modernas por ejemplo en estos conjuntos habitacionales porque estamos entrando básicamente en problemas económicos y de conservación no tiene nada que ver con el contenido porque ese siempre está verdaderamente genial y siempre se han encontrado cosas súper interesantes vamos a hacer el recorrido del centro de la ciudad al norte básicamente todo lo que ustedes han visto de la ciudad todo lo que conocemos y vamos a ver el día de hoy de Teotihuacán está básicamente del centro de la ciudad hacia el norte es decir de la ciudadela hacia la pirámide de la luna hacia el sur de la ciudad hay un gran desarrollo la calzada de los muertos todavía de este punto de la ciudadela corre más de un kilómetro hacia el sur pero es muy llamativo porque la densidad de edificios se va haciendo cada vez más baja hacia el sur que hacia el norte es decir los sectores vamos a decir de abolengo para vivir dentro de la ciudad eran al sur al norte y evidentemente cuando la ciudad tuvo su momento de mayor expansión pues mucha gente se fue a hacer nuevos conjuntos hacia la parte sur sin embargo conocemos poco vean ustedes otra vez este mapa y yo les diría la parte del centro de la ciudad o la mitad de la ciudad pues es básicamente la parte norte de la ciudadela es decir todo esto que estoy señalando es el norte de la ciudad y el sur es desde estos edificios para abajo y como ustedes pueden ver hay mucho menos edificios pero están todavía concentrados sobre la calzada de los muertos que todavía se mueve pues aquí la pueden ver ustedes cada cuadro mide 500 metros por lo menos corre otros dos kilómetros hacia el sur de la ciudadela el sitio arqueológico cierra aquí cierra también la ciudadela que quiere decir que toda esta zona se encuentra abajo zonas de cultivo haciendas hoteles etcétera etcétera que tienen que tener permisos especiales para hacer sus ampliaciones y para poder desarrollar sus actividades en sus predios lo interesante entonces es que empezamos en este edificio cuando uno entra a la ciudad de Teotihuacán entras básicamente por lo que llamamos puerta 1 es donde llega la carretera específicamente estacionas el coche ahora van a ver donde estacionamos el coche y entras a la ciudad de Teotihuacán a través de lo que era el antiguo museo en la década de los 60 se construyó un pequeño museo jamás pensaron que se iba a quedar así de corto en la entrada unos baños y ya el acceso total al sitio y el primer edificio que uno se encuentra enfrente es la calzada de los muertos y la ciudadela que es este complejo que ustedes pueden ver aquí es un complejo que durante mucho tiempo se consideró por su nombre ciudadela es una forma militar de digamos de desarrollar o de controlar arquitectónicamente un espacio usualmente es un espacio bajo o una plazoleta que está hundida y que tiene muchísimos puntos de protección o de de defensa en este caso pues nosotros lo podemos ver para entrar al edificio hay que subir unas escaleras que están al pie de la calzada de los muertos cruza uno la plataforma y baja otra vez al piso de la plaza y en la plaza se encuentran un altar central la ahora lo van a ver con más claridad en la plataforma dosada el templo de la serpiente emplumada y conjuntos habitacionales que se encuentran en la parte este del conjunto esto está visto desde el norte y como ustedes pueden ver totalmente rodeado por una gran gran plataforma el edificio aquí lo pueden digamos ver un poquito más claro aquí están las plataformas sur norte este oeste los conjuntos digamos esta es una vista al contrario de de esta que les estoy presentando y ustedes aquí pueden ver el edificio central original de la plaza o digamos el único protuberancia extraña era el templo de la serpiente emplumada ahora platicaremos y después por un momento extraño hacia el año cuatrocientos se decide cancelar el templo de la serpiente emplumada cubrirlo cubrirlo completamente y ponerle un edificio enfrente es decir taparlo totalmente esto es obviamente una condición que se ha interpretado como un cambio político como un cambio ideológico dentro de la ciudad pero es muy interesante porque este edificio que está aquí atrás este cuadro el templo de la serpiente emplumada pues es el edificio con mayor riqueza iconográfica dentro de toda la ciudad todo el edificio estaba totalmente decorado de rica iconografía y justamente este es el edificio que se va a cubrir completamente cubrir un edificio requiere una chamba bastante bastante grande y además como ustedes pueden ver si quitaran este cuadro de la plataforma dosada pues la plaza tendría todavía un mejor ritmo vamos a decir arquitectónico y aquí lo rompe la plataforma dosada porque justamente pues hay una decisión específica de tapar el edificio y ustedes lo ven con mayor claridad este que está aquí atrás del lado izquierdo es el templo de la serpiente emplumada está totalmente decorado por los cuatro costados con la iconografía que ahora platicaremos que está en la parte de enfrente y aquí está la plataforma dosada es decir un edificio hueco que se construye para tapar el frente de hecho es tan obvio y es tan evidente que si ustedes van a ir a la zona esta zona que se ve aquí enfrente es decir en medio de los dos edificios es una especie de anfiteatro donde hoy en día te puedes meter y sentar hay bancas hay sillas para que puedas ver la iconografía del edificio de la serpiente emplumada es decir fue cubierto de un solo golpe y la intención evidentemente es tapar la iconografía la iconografía notoria es la de la serpiente emplumada e insisto esto va a ser tomado por muchos investigadores como el abandono de la serpiente emplumada por algún tipo o motivo religioso aunque ahora pues nos lo preguntamos mucho porque pues se han hecho excavaciones este es el conjunto y el edificio más explorado de Teotihuacán ha sido excavado por los cuatro lados por arriba por abajo y tenemos un complejo entendimiento del edificio pero no sabemos por qué pudo ser que en algún momento dado el gobierno teotihuacano tapó la fachada del edificio es decir negó por decirlo de alguna manera negó a la serpiente emplumada y lo sustituyó por una arquitectura pues digamos sin decoraciones todo el edificio nuevo de la plataforma dosada no tiene iconografía es un edificio totalmente plano si ustedes ven por ejemplo las plataformas de la de la de la ciudadela también son muy planas es decir hay escaleras para subir a la plataforma probablemente podría ser que en algún momento se hayan construido muchos accesos a este lugar pero lo que vemos es plataformas edificios algunos conjuntos ahora les explicaré por qué pero es muy simétrico y es muy barco en cuanto a su su construcción es decir no tiene esa esencia vamos a decir que puede tener muchos edificios al tener elementos que los distingan de otros edificios a veces es propiamente el uso de diferentes materiales de arquitectura o el uso de iconografía etcétera etcétera sin embargo aquí otra vez así como con el gobierno que hemos platicado el día de ayer pues como que hay una sensación de querer hacer todo parejito de hacer todo muy anónimo con una falta importante de elementos que salten de elementos que digan otra cosa y eso es muy llamativo y en este caso pues se hace súper evidente el edificio más ricamente decorado está tapado ¿qué quiere decir? pues que están digamos esta remodelación que pudo ser un problema político o no al final la remodelación es para darle sentido junto con la propia arquitectura del resto de la ciudad es decir hacerlo plano es como como la arquitectura por ejemplo que se hace hoy en día con concreto pues es es muy básica es decir es muy tiene una serie de colores muy básicos tiene pocos elementos adheridos porque pues el concreto es básicamente un material para edificar para basificar para colocar en las bases y pues no necesariamente era un material o hasta hace no muchos años pues no era necesariamente un material constructivo específicamente es decir hace no muchos años decidimos cambiar por ejemplo los ladrillos por el concreto y entonces pues tienen acabados muy específicos y esto es lo que un poco parece que estuvieran haciendo que todas las escaleras todas las alfardas todas las paredes tuvieran el mismo sentido arquitectónico y eso pues es muy llamativo porque también nos estaría hablando de que hay alguien dentro de Teotihuacán muy interesado en que esto suceda es decir en que no haya iconografía visible y ese pues solamente podría ser el gobierno mañana vamos a tener una amplia discusión al respecto y la ciudadela también tiene un complejo importante de digamos unidades habitacionales que aquí ustedes pueden ver ya excavadas que están en la parte de atrás nosotros cuando se excavó esto en la década de los noventas a principios de los noventas pensábamos que íbamos a encontrar particularmente gente muy chipocluda gente de mucho nivel gente de élite viviendo en estos lugares porque se pensaba que este lugar era la sede del poder o la sede del gobierno sin embargo la sorpresa pues ha sido mayúscula porque en general lo que vemos estas casas estos conjuntos habitacionales que se encuentran al norte y al sur dentro de la ciudadela pues parecen ser las habitaciones de las personas que trabajaban en el mantenimiento y en la vida sacerdotal relacionada con la con la propia ciudadela para cuando estaba en uso piensen o imagínense que este no es un edificio que estaba todos los días vibrante este no es como esto no es como el Zócalo vamos a decir de la Ciudad de México porque justamente pues tiene un acceso que es por el este desde la Calzada de los Muertos y el acceso es subir y después bajar quiere decir que si el lugar está resguardado y el lugar si tiene un sentido militar de control es evidentísimo quien entra y quien sale de la plaza en cada momento por lo tanto no cualquiera se puede meter aquí a usarlo como si fuera un parque vamos a decirlo vulgarmente sino este es un lugar sacrosantísimo dentro de la religión tihuacana y obviamente seguramente que la mayor parte de los días se encontraría vacío y en algunos momentos muy específicos encontraríamos que la gente puede entrar y llenarla porque es importante regreso un segundito pues porque el edificio que ustedes están viendo este conjunto tiene desde afuera es decir contando las plataformas porque luego alguna vez me regañaba algún estudiante y me decía porque lo que voy a decir tiene este edificio más o menos unos 400 metros por lado es decir más o menos unos 4 campos de fútbol por lado esto quiere decir que estamos hablando desde afuera del edificio las plataformas las escaleras las otras plataformas que rodean más la plaza central en la plaza central el cálculo que nosotros podríamos hacer es que deben caber unas 100-120 mil personas es decir si calculábamos el día de ayer una población de atribuacana en 240 mil personas 250 mil pues estaríamos hablando de que la mitad de la población cabe en esta plaza al mismo tiempo y otra vez como veíamos en el caso de la plaza de la luna al tener un altar central pues entonces la comunicación al interior de la plaza es muy 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 dinámica es muy rápida todo el mundo se puede enterar también ayer platicábamos un poco de la acústica eso quiere decir que si alguien está hablando y la gente está digamos en silencio escuchando el mensaje va a ser muy claramente escuchado va a ser muy claramente transmitido y por lo tanto esto creemos que es un método de comunicación muy efectivo para la clase sacerdotal que también sería la clase política de Tihuacán esto es digamos una construcción arquitectónica totalmente diseñada para tener contacto con la gente para tener acceso a la gente y justamente que la gente haga parte de lo que digamos el juego político que nosotros la parte que nosotros cumplimos que es cuando nos en esta época por ejemplo cuando nos manifestamos como seguidores de uno u otro de los partidos pues obviamente quiere decir que estás de alguna manera comunicándote con esos mensajes bueno pues esto es más o menos funciona como lo mismo no funciona como ver la radio como ver un anuncio de televisión tienes un mensaje completamente directo dado por los personajes principales en vivo y que tú puedes transmitir al resto de los conjuntos domésticos porque obviamente al llenarse esto al irse la gente pues se desperdiga por todo Teotihuacán y entonces el mensaje haya sido cual este haya sido pues puede ser fácilmente digerible de otra manera nosotros no tendríamos necesidad de ver edificios así de grandes la construcción arquitectónica no pasa por construir vamos a decir vulgarmente perdónenme el francés a lo wake sino que se calculan las proporciones se calculan los espacios y en este caso pues insistimos esto es básicamente casi como el tamaño del Zócalo en la Ciudad de México es una de las plazas más grandes de América y por lo tanto creemos que esta es una forma de comunicación con la gente muy muy importante aquí arriba solamente para terminar con este edificio este conjunto ustedes ven un pequeño techito rojo y abajo hay un pequeño edificio muy parecido a estos con pinturas murales sucede que la ciudadela se construyó o es de los edificios que más tarde se construyeron en el Teotihuacán de los grandes edificios se calcula su construcción alrededor del año 250 200 250 de nuestra era y lo sabemos porque abajo de la plaza se hicieron en esta zona norte en algún momento dado como la plaza está hundida se tuvo que hacer una obra de infraestructura hidráulica moderna es decir meter un canal de desagüe para poder liberar el espacio de agua para que no se encharcara no se inundara y entonces además generara malos olores y otro tipo de problemas que vienen con el agua encharcada moscos por ejemplo entonces se hizo en la década de los 90 una enorme obra de desagüe que cruzaba por la parte sur toda la toda la plaza de la ciudadela y esta plaza de la ciudadela mostró que abajo aquí abajito a unos 50 centímetros 60 centímetros de profundidad pues hay casas y estas casas ya se parecen a lo que vemos en la superficie del mundo teotihuacano pero todavía parecen ser un poquito diferentes es decir no se notan tan juntas como el área del tubo que se metió es larga pequeña pero larga pues se puede digamos muestrear un espacio bastante grande y entonces se dieron cuenta que no todas las casas antes de construir la ciudadela en esta zona no todas las casas estaban exactamente juntas sino que posiblemente tendrían alguna parcela algún espacio para poder cultivar o o simplemente no eran vecinos tan cercanos como posteriormente y eso también pues es interesante porque nos va a hablar de los cambios y estos cambios son los que nosotros analizamos antes de que se construyera la ciudadela todavía había personas que vivían un poco dispersas ya al momento de la ciudadela la ciudad es completamente entrelazada es una cuadrícula de norte a sur perfectamente diseñada perfectamente habilitada y que además ya contaba con otros servicios públicos importantes lo cual además pues nos habla de una forma de gobierno bastante elevada la ciudadela también va a ser un lugar interesante porque en vez de encontrarlos a los gobernantes como decía hace un ratito pues lo que nos encontramos es gente que chambeaba y chambeaba mucho y ahora creímos que la ciudadela más bien es un centro administrativo ¿por qué? porque al norte se excavaron unos pequeños cuartos adosados es decir afuera de la ciudadela pero completamente pegados a la pared exterior de la ciudadela y nos encontramos talleres donde se están encontrando donde se están manufacturando piezas que son increíbles porque se encuentran en buena parte de la ciudad y además sus aplicaciones también se encuentran regadas por muchos lados que son estos los vamos a ver pasado mañana con mucha más calma pero se llaman los braceros tipo teatro que son braceros es decir son para quemar incienso para quemar humo fresinas que son muy complejos ya los platicaremos en su momento pero como ustedes pueden ver tienen una aquí lo se las puse aquí arriba una enorme cantidad de aplicaciones cerámicas es decir hacer una de estas piezas significaba que hubiera muchas personas haciendo todas estas aplicaciones los escuditos las cabecitas de águila los círculos las mariposas bueno este es un símbolo que es el de digamos de la mariposa pero está asociado con personajes muertos ya verán por qué cuando hablemos de estas piezas pero entonces se va a construir estas piezas con digamos como si fuera un lego con más de 100 o 200 piezas de elaboradas en unos talleres muy específicos que están junto a la ciudadela lo cual quiere decir que en la ciudadela se controlaba la producción de ciertos objetos ahora habría que excavar toda la ciudadela por fuera para ver si hay más áreas de talleres que estén pegadas sin embargo este sí es un hecho hay grandes talleres de cerámica pegados a la ciudadela lo cual quiere decir que los teotihuacanos están controlando parte de la producción de los objetos de cerámica y que no es una actividad que cualquier persona hace porque puede o porque tiene capacidad estas son digamos son productos de alto valor económico y por lo tanto tiene que ser un objeto de gran interés para el estado y para el mantenimiento de la economía del estado como el día de ayer platicábamos el caso de la obsidiana cuando uno controla los recursos es decir los acapara por eso hoy en día es tan mala la palabra acaparación cuando el gobierno acapara ciertos productos ciertas materias primas pues domina totalmente la producción ahora imagínense el tamaño del estado teotihuacano si es que ellos estaban controlando la elaboración de cerámica lo que más encontramos cuando excavamos en Teotihuacan es cerámica son cantidades no me gustaría decir otra palabra pero la verdad es que son cantidades brutas de cerámica son por ejemplo en un conjunto que les voy a mostrar un poco más adelante excavamos y sacamos pues literalmente toneladas de cerámica nos parecía incluso hasta hasta un fenómeno raro porque pensábamos que más bien igual y en alguna crecida de río o alguna crecida de agua pudo haber aventado muchos mucha basura en ese sector que excavamos porque era verdaderamente increíble ya el tiempo le dio la razón al contexto como les digo siempre y entonces pues resultó que sacamos pues literalmente toneladas una bodega gigantesca de materiales arqueológicos que pues hay que además son son extraños porque no todos pegan consigo mismos por lo tanto pues es un problemón su estudio tiene que ir uno por uno con cientos de miles de fragmentos de cerámica que en el mejor de los casos son así de bonitos como las piezas de este incensario en otros casos pues son simplemente pedazos de olla roto y es pues bastante más difícil sacarles la información a esas piezas pero bueno es lo que hacen los compañeros que se dedican a la cerámica por lo tanto regresemos a esa idea de que en la ciudadela lo que estamos viendo es un conjunto de actividades obviamente religiosas políticas y administrativas y eso nos digamos nos daría una palomita en cómo nosotros entendemos el mundo del periodo clásico es decir la religión está totalmente fundida con todas las demás actividades y ya veremos que en otros momentos la particularmente hacia el posclásico la esta relación va a cambiar por ejemplo en favor de en vez de los reyes religiosos vamos a ver los reyes militares que es una modificación del comportamiento en los periodos del clásico hacia el posclásico así que pues tenemos que entender que este gran conjunto de la ciudadela no sólo es un centro de comunicación entre gobernantes y religiosos con la población sino además es un centro de producción lo cual es pues también muy increíble ahora qué sucede con este edificio el templo de la serpente emplomada pues como les digo es el edificio con mayor iconografía de toda la ciudad ustedes lo pueden ver aquí atrás aquí adelante ven es un modelo digamos un render como se le dice vulgarmente pero es la proyección entre el D de un hallazgo que es pues tal vez el más significativo por muchos sentidos en Teotihuacán de las últimas décadas y que es este gran túnel que ven ustedes aquí abajo que tiene o nace en el centro de la plaza de la ciudadela y que va por abajo del templo de la serpente emplomada y de la plataforma dosada hasta la base del edificio de la serpente emplomada y el contenido pues es además espectacular lo vamos a discutir con bastante detalle el día de mañana cuando hablemos de los recientes hallazgos pero esto digamos este es un edificio imponente ¿por qué? porque la iconografía no solo es además de muy hermosa sino que tiene un mensaje muy padre y que pudo ser descifrado por él el antropólogo Alfredo López Osteen el doctor Rubén Cabrera los dos ya recién bueno fallecidos hace pocos años y el arqueólogo Saburo Sugiyama un japonés que ha dedicado buena parte de su vida a la investigación de Teotihuacán y entonces ellos se pusieron a leer este edificio iconográficamente y encontraron unas cosas muy interesantes ustedes pueden ver en la figura digamos en la fachada se repite todo pero ustedes lo que van a ver es que hay dos personajes que resaltan de la plataforma dos personajes que resaltan del edificio uno es la serpiente emplumada y el otro es este personaje que cuando yo era chavito cuando yo iba a Teotihuacán de niño me decían a mí siempre me decían es que este es Tlaloc porque tiene sus dos ojitos aquí y Tlaloc en el centro de México durante el posclásico pues sí sí se representa usualmente con unas anteojeras entonces pues mucha gente decía que este era Tlaloc y pues todo el mundo vivía muy feliz con eso pero cuando excavaron este edificio en los noventas Saburo Sugiyama y el doctor Cabrera invitaron a López Austin a platicar sobre esto y él muy muy abusadamente les dijo es que sí esta es la serpiente emplumada no hay ninguna duda nosotros lo podemos ver es una cabeza de serpiente y tiene lo que se llama un resplandor es decir lo que nosotros llamamos las plumas que le salen obviamente son plumas pero lo que se conoce es como un resplandor es como si tuviera una una bufanda vamos a decir que es de lo más precioso o de una de las cosas más preciosas en el mundo mesoamericano que son plumas las serpientes emplumadas pues obviamente sabemos que no es un no es un animal que exista en la naturaleza sino que este es un animal mitológico construido a partir de una fusión de diferentes elementos particularmente la serpiente que representa la tierra usualmente porque su cuerpo está todo el tiempo en contacto con la tierra y las plumas que representan lo precioso lo sagrado y lo elevado es decir el contacto con los cielos por lo tanto la serpiente más o menos lo que nos está aquí diciendo es que es divina es una serpiente que baja del cielo a estar con nosotros en otro ambiente de la vida como la entendemos que es la tierra recuerden que nosotros vivimos en la tierra pero los dioses viven tanto arriba como abajo por lo tanto este sería como el enviado del cielo para estar con nosotros y por eso es que también fue increíblemente divinizado es decir con él no tenemos problemas pero mi otro compañero el queridísimo o llamadísimo Tlaloc pues resulta que empezó a hacer el estudio empezaron a fijarse con un poco más de tensión y si usted se da en cuenta pues tiene una piel cuadriculada una piel básicamente parecida o el único animal que tiene este tipo o estos o este tipo son los lagartos o los cocodrilos es decir una piel escamada y de hecho si ustedes ven la piel de las placas de los cocodrilos usualmente son de esta forma se ven como pequeños cuadritos obviamente cuando tú te das cuenta es porque ya el maldito cocodrilo está al ladito de ti pero tal vez es un animal que nosotros a veces tenemos poco en el imaginario pero tienen que tomar en consideración que hay cocodrilos en Nayarit Jalisco Guerrero Oaxaca Chiapas Campeche Veracruz Yucatán y Quintana Roo es decir toda la zona sur del trópico de cáncer está completamente plagada de cocodrilos es un animal hay tres especies hay dos tipos de cocodrilos y uno de caimanes son endémicos de México y las historias del origen del universo hablan de un animalito mitológico llamado Zipactli y este animal tiene dos características particulares uno dicen que es una especie de lagarto un cocodrilo y la otra es lo voy a regresar un segundito y aquí ustedes lo pueden ver no tiene la mandíbula inferior es decir solamente tiene la parte superior de la boca y le falta la mandíbula y esto es un símbolo muy específico Zipactli va a aparecer en códices en los siglos 10 11 15 y en todas sus representaciones es o un cocodrilo o un pez sierra que es un animal también un pez hoy prácticamente extinto pero que vive muy pegado al agua muy pegado a la tierra es decir uno apenas lo ve en los charcos lo puede ver es de la familia de los tiburones es un animal gigantesco pero además tiene en la nariz una nariz dentada muy peligrosa que el animal es muy pacífico la utiliza para remover la arena y tragarse lo que sale de la arena los crustáceos que salen de la arena pero si el animal en el digamos en las aguas someras tú te le acercas y el animal tira un narizazo te puede hacer muchísimo daño es un animal muy fuerte y muy grande puede llegar a medir hasta 4 o 5 metros de tamaño el único que tenemos registro hoy vivo está en el acuario de Veracruz justamente y de hecho si ustedes por ahí revisan la National Geographic de hace 3 o 4 meses van a encontrar justamente un estudio que se está haciendo con los ese sierra es como se les llama específicamente porque los encontramos mucho en el Templo Mayor son restos de animales muy comúnmente encontrados y que representan justamente a la Tierra regresando al mundo teotihuacano entonces lo que nosotros vemos en este elemento iconográfico es pues este animal mitológico que no tiene mandíbula por lo tanto tiene que ser cipaque y esas digamos la gran la gran el gran avance porque es importante ahora me regreso hasta acá ustedes van a ver que en el edificio se repite aquí está la serpiente o las serpientes están del lado derecho al lado izquierdo de la serpiente está su crótalo es decir la cola y hacia el lado derecho está el cuerpo esto es una digamos un canon que se repite y sobre el cuerpo de la serpiente van a estar montadas como se ven en estas imágenes las cabezas de cipaque es decir cipaque va acompañando a la serpiente emplumada es digamos está trepado en ella y al lado lo que vamos a encontrar son caracoles y conchas es decir objetos marinos cipaque como les digo pues se supone que es el monstruo de la tierra y justamente lo que hace es dividir el cielo las aguas y la tierra es decir crear la tierra nosotros mitológicamente les diría los nahuas si estuvieran hoy vivos los nahuas del siglo XVI les dirían que nosotros vivimos en el lomo de este animal que vivimos en el lomo de cipaque y que estos elementos cuadrados son las montañas los valles es decir sugi la geografía está sobre el cuerpo de este lagarto lo importantísimo es que esta es una información que nosotros mezclamos con lo que hemos aprendido en el posclásico pero lo interesantísimo es justamente que el calendario todos los calendarios prehispánicos todos nacen y digamos el primer día del año en todos los calendarios es o de ciclo más bien es uno lagarto uno cipaque quiere decir de acuerdo con López Osten que este edificio está representando el origen del tiempo el origen de la vida es marino y es de alguna manera la serpiente emplumada quien está ayudando a cipacli a elevarse es decir estaríamos pensando que hay un pacto divino entre Quetzalcóatl y la tierra la serpiente emplumada y la tierra y esto entonces pues nos haría pensar que el edificio está obviamente consagrado entonces a esta mitología del origen del tiempo a esta mitología del inicio de la era como les decía yo el día de ayer si ustedes ven los mitos de la creación de los aztecas de los mexicas van a ver esta misma historia un poco contada diferente pero es básicamente la misma historia y sus calendarios también empezaban con el día un usipaque por lo tanto posiblemente el edificio está representando el origen del tiempo y el surgimiento de la serpiente emplumada como la figura de poder la figura de control dentro del mundo teotihuacano y esto es pues digamos una lectura del edificio muy padre muy interesante porque pues la leíamos de alguna manera como figuras disociadas y esta lectura que nos proporciona López Hostin pues va a tener sentido en esa con esa nueva lectura con pensar que este edificio está conmemorando el inicio del tiempo ahora lo impresionante es como decíamos que el edificio fue cubierto hacia el año cuatrocientos es decir algo pasó en el año cuatrocientos o cerca del año cuatrocientos que los teotihuacanos dijeron este orden adiós y tiene que venir un nuevo orden nosotros no tenemos claro que haya un cual es ese nuevo orden pero lo que sí tenemos claro es que evidentemente el edificio que hay en desuso se cubre completamente y la plaza sigue siendo utilizada lo cual quiere decir que estás de alguna manera por eso usaba yo el término negando esta historia ¿por qué? pues seguramente porque se contrarrestaría con las historias que estaban sucediendo o las visiones políticos religiosas que estarían sucediendo hacia el siglo cuatro hacia el año cuatrocientos de nuestra era cuando se sucedió este increíble cambio por eso es que nosotros ahora estudiamos muchísimo este edificio y tratamos de entenderlo de una manera más compleja además de la iconografía al interior encontramos otra cosa sorprendente hay numerosos conjuntos de cautivos de guerra es decir de personajes la gran mayoría hombres aunque también hay mujeres que van a estar vestidos y colocados de una manera muy particular las manos atadas bajo tras la espalda es decir todos están sentaditos pero evidentemente fallecieron con las manos detrás de la espalda es decir en la posición que tienen los cautivos pero fueron vestidos ricamente con este tipo de collares ustedes aquí lo pueden ver collares de concha que tienen justamente imaginen en la contraste la mandíbula inferior lo que no tiene la parte de afuera del edificio la deidad lo tiene en su collar estos personajes ¿por qué? porque la mandíbula es un símbolo digamos internacional mesoamericano de la muerte por lo tanto tal vez aquí estamos hablando de la vida y en estos casos ya estamos hablando propiamente de la muerte es una de las interpretaciones el número de entierros que se proyectan no todos están excavados pero digamos se hizo una especie de división y se excavó la mitad del área si proyectamos esa mitad hacia lo que nos falta resultaría que probablemente hubieran en el momento de la clausura del edificio hayan sacrificado a 260 personas 260 es un número importantísimo en los calendarios mesoamericanos porque 260 es el número de días del calendario ritual el calendario solar tiene 365 pero el calendario ritual tiene 260 días y creemos que de acuerdo a los números de Saburo Zujillava y del doctor Cabrera habría probablemente un número total de 260 sacrificados al mismo tiempo a la hora de cubrir este edificio por lo tanto pues tenemos otro mensaje que tiene que ver más con la cronología y con el tiempo y entonces obviamente lo que nos queda es pues investigar quiénes son estos individuos el problema que tenemos es que estos entierros fueron trabajados más o menos en la década de los 90 en 1993 si no mal me acuerdo y en 1993 todavía no teníamos pues toda la serie de técnicas que utilizamos hoy en día y por lo tanto pues muchos de estos entierros no han sido estudiados a profundidad como para saber de dónde podrían provenir de dónde ya verán por ejemplo el día de mañana muchas de las técnicas que utilizamos para poder saber qué comían y cómo sacarle como ahora sí que cómo demandarle información a estos a estos restos pero son muy interesantes porque insisto se cree que son extranjeros es posible aunque eso es digamos más una corazonada que una certidumbre en este momento y por ejemplo uno de los más repetidos elementos son insisto este tipo de collares que son de concha y de concha que simula dientes pero de repente por aquí perdidos en los collares también hay dientes humanos muelas humanas y dientes humanos es decir es una construcción simbólica pero también se utilizan los objetos específicos y esto es algo digamos muy mesoamericano también utilizar estos recursos el cuerpo humano es sagrado en todas las culturas mesoamericanas y su disposición también lo es por lo tanto no es común encontrar que se tiren vamos a decir vulgarmente los huesos de las personas los huesos de los cautivos los huesos de los sacrificados es algo muy 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 extraño se guardan incluso como tesoros como podríamos pensar tal vez en el son Pantley de México Tenochtitlan donde guardaron las cabezas de miles de cautivos de guerra que fueron sacrificados en Tenochtitlan entre 1505 y 1520 uno de los hallazgos más increíbles que hemos hecho en el Templo Mayor parte del equipo del doctor del maestro Raúl Barrera que es uno de los arqueólogos encargados más bien el responsable del proyecto de arqueología urbana que es también uno de los grandes descubridores de elementos dentro de la zona del primer cuadro de la Ciudad de México entonces bueno imagínense todavía estamos hay fotos de cómo se excavó el edificio de la serpiente emplumada en 1910 y hoy 115 años 114 años después seguimos estudiando el edificio y seguimos haciéndole preguntas así que esperamos todavía tener resultados en el futuro porque lo que viene ahora es justamente lo que ustedes ven en la pantalla este edificio va a ser modificado dentro de no mucho tiempo hay ahorita un programa interesante hubo un concurso de arquitectura internacional que ganaron los chavos mexicanos que produjeron un techo retráctil ¿por qué? porque este edificio como está hundido al igual que la Ciudadela como yo les decía hace un ratito pues el edificio conserva muchísima agua y esta cuando el edificio guarda agua como una esponja lo que hace es que siempre esté húmedo entonces todo el exterior se lastima mucho más rápido se rompe más tenemos más desprendimientos entonces necesitaríamos o hacer un drenaje increíble o evitar que le caiga agua el edificio y eso es lo que se va a optar se van a hacer una serie de drenajes externos y se va a cubrir con un techo es muy polémico no solo porque obviamente se va a intervenir un edificio arquitectónico sino porque lo más digamos interesante de esta historia es que hoy en día el INAH está aventándose la puntada de pedir recursos para construir este techo lo cual pues va en contra de los ordenanzas del propio instituto que tiene como tarea ser el único responsable de la investigación y conservación del pasado de nuestro país por lo tanto es un poco penoso el hecho de que sepamos que están pidiendo recursos y buscando hacer financiamiento y crowdfunding para construir esto cuando el instituto es un es un monstruo que recibe más o menos tres mil quinientos millones de pesos anuales por lo tanto pues no debería ser un gran problema construir una techumbre sin embargo bueno como ustedes sabrán la la administración actual del instituto está bajo mucho fuego y pues estos son temas donde ellos mismos no se ayudan ¿no? pedir pedir dinero para algo que pues como ustedes pueden ver se utilizan mallas para generar sombra es decir son vidrios no puede ser muy caro pero bueno pues este estamos en esas y pues ahí es donde se ve un poco los recortes que han habido en el sector rural pero bueno pues hay que trabajar con lo que con lo que tenemos cuando salimos de la ciudadela o cuando entramos a la zona arqueológica pues estamos en el edificio más grande aunque nunca lo vemos y nadie nos explica que allí está la ciudadela está del lado derecho de su pantalla ustedes pueden ver que del lado izquierdo hay claramente una plataforma grandota grandota y que es más grande que la ciudadela es decir la ciudadela se acaba más o menos aquí donde estoy marcando y una línea y este edificio se lleva todavía más para allá aquí ustedes pueden ver todo esto rojo que ven es el estacionamiento este es el bus antiguo la zona de baños y de venta de productos y la entrada bueno pues todo este cuadro es voy a regresar un momento al mapa este que están viendo ustedes aquí abajo el de la izquierda y se llama o se conoce como el gran conjunto y este es un lugar muy llamativo por un motivo muy sencillo no le hemos entrado es el edificio más grande de Teotihuacán en área y no le hemos entrado ni tantito ¿por qué? porque en 1960 cuando se decide abrir el sitio por los turistas y cuando se ya viene la idea de que va a venir los Juegos Olímpicos a la Ciudad de México pues se decide habilitar el sitio arqueológico y entonces por ejemplo uno de los proyectos importantes fue la excavación de toda esta zona norte de la Calza de los Muertos bueno una buena parte no toda pero sí una parte al norte de la Calza de los Muertos se excavó se dejó nosotros la vemos el día de hoy y se determinó que obviamente pues la zona arqueológica tendría que tener un acceso tendría que tener una serie de servicios y entonces pues arquitectónicamente se les ocurra ni derota de hacerlo sobre este gran edificio ¿por qué? porque el edificio es muy bajito es una plataforma de más o menos un metro y medio pero mide pues aproximadamente cerca de quinientos cincuenta o seiscientos metros por lado es decir es notablemente más grande que la ciudadela sin embargo como ustedes pueden ver hay estas líneas de árboles que usualmente nosotros vemos y que ustedes pueden ver en varios puntos de las fotos las líneas de árboles nos indican una cosa muy interesante y es que abajo de esas líneas de árboles hay muros no sabemos por qué entonces todos estos árboles han conseguido bajar las raíces y que se aniden por decirlo de alguna manera en las zonas de las piedras de los muros y entonces uno cuando ve una foto aérea puede encontrar unas líneas claritas claritas de árboles que están totalmente encima de las estructuras ustedes pueden ver que toda esta zona que estoy señalando a la parte superior de la foto se ve de alguna manera cuadrado se ve de alguna manera dividido y esto es hecho desde digamos es una consecuencia del abandono del sitio de la forma en la que fue abandonado el sitio de Teotihuacán el gran conjunto suponemos que es el área del mercado por el tamaño por las dimensiones y por la falta de justamente estos otros edificios que lo vistan de otra manera parece ser un edificio con un fácil acceso como veíamos en las imágenes en el mapa y que tiene una plaza central importante creemos insisto que es el mercado pero lo que hace falta en este sentido es obviamente pues hacer excavaciones extensivas en toda esta parte ¿por qué no se hacen? bueno pues porque los arqueólogos piensan o creen que van a tener o van a encontrar mejor suerte y más gloria en los grandes edificios y no necesariamente en un edificio plano que ya está muy intervenido evidentemente pues es un estacionamiento es un museo es una zona de servicios y una zona que nadie ha querido excavar durante pues toda la historia de Teotihuacán a mí la verdad es que este es el lugar si a mí me dieran mañana el chance de excavar en algún lugar de Teotihuacán a mí el que más interés me genera es este gran conjunto sin embargo no tengo mucho que informarles al respecto cuando le hicieron el recorrido de superficie y el arqueólogo René Millon para hacer su mapa lo que encontró fue pedazos de cerámica muy diversa y esto lo llevó a pensar que entonces se trataría probablemente de un área de mercado es decir un área donde habría una enorme cantidad de productos esto es difícil de saber una manera de tal vez trabajarlo podría ser recuperar muchísimas muestras de tierra durante las excavaciones y hacer una prueba muy interesante que se llama flotación que involucra básicamente el que tú en agua pongas un material aglutinante es como una gelatina y entonces le echas la tierra y la agitas lo que va a hacer esa gelatina aglutinante es que va a capturar la materia orgánica y la va a separar del sedimento entonces tú después sobre la gelatina pasas un colador recoges todo lo que se quedó toda la materia orgánica la pones en un papel se seca y luego llevas esa digamos servilleta seca a un microscopio y entonces puedes ver semillas insectos partes de olotes de maíz y muchos elementos vegetales usualmente carbón usualmente es lo que se encuentra sin embargo requeriríamos de una metodología de excavación muy específica para poder excavar un lugar como este y hasta ahorita no tenemos valiente así que necesitamos esperar a que o me den lana o aparezca uno más chicho con permiso y que consiga empezar a revelar este gran misterio que tenemos que es cuál es el gran conjunto veamos en los próximos años qué sucede ahora conforme vamos a avanzar desde la ciudad hacia el norte lo que nos vamos a encontrar en muchos sentidos es los numerosos conjuntos habitacionales los conjuntos domésticos y los conjuntos domésticos como ustedes ya vieron bueno en el mapa en la foto aérea se ven como cuadros no perdón que aquí están metiendo la cola mi gato pero es que anda de chismoso estos conjuntos son básicamente iguales todos estas son reconstrucciones que se hacen muchas veces para la revista arqueología mexicana se hacen mucho en facultades de arquitectura y lo que se hace es tomar la planta de los edificios que excavamos los arqueólogos y proyectarle hacia arriba más o menos con algo de imaginación cómo es que pudieron haber estado hechos estos conjuntos habitacionales usualmente lo que vamos a encontrar es digamos está totalmente cerrado perimetralmente cerrado y solamente tienen una entrada la entrada ya decíamos la vez pasada por ahí deben entrar tres o cuatro familias a veces cinco hasta cinco familias que viven adentro del conjunto y entonces a partir digamos de una puerta debe haber una serie de espacios comunes y de repente ya digamos se abren los espacios para que cada quien avance su conjunto habitacional pero en lo que van a volver a converger es que todos van a tener acceso nuevamente a un gran patio que va a tener un altar y usualmente tres grandes edificios son tres edificios religiosos que tienen más o menos usualmente una doble altura es decir están elevados sobre una plataforma y luego se construye el edificio el templo por decirlo de alguna manera y entonces solamente vamos a ver que tiene tres solo hay un conjunto que tiene cuatro edificios es decir que tiene una plaza totalmente rodeada por edificios suntuarios ya verán al ratito el espectáculo cuál es es digamos muy llamativo pero lo que vamos a encontrar en prácticamente todos los conjuntos habitacionales es este por esta organización un laberinto de cuartos que todos van a agradar a un patio central o patios más pequeños como el que está del lado derecho de la pantalla patios de servicio que van a servir para circulación de aire circulación de luz y obviamente circulación de personas la vida en estos conjuntos debe haber sido muy claustro claustrofóbica es decir no tienes fácil acceso a la calle no tienes fácil acceso a todos lados pero bueno es una manera de vivir también las personas que viven en conjuntos habitacionales muy densamente construidos pues tienen más o menos estas mismas sensaciones ¿no? es digamos algo que genera la arquitectura aquí ustedes pueden ver digamos un mapa específico de estos una proyección y entonces lo que vemos otra vez son plazas cuadradas con usualmente tres edificios grandes y uno abierto vamos a decir uno bajito es decir hay un interés específico en que solo haya tres templos alrededor de las plazas internas y no cuatro y como ustedes pueden ver aquí a los lados se distribuyen los cuartos y los departamentos alrededor de cada uno de estos edificios asumimos entonces que posiblemente familias muy específicas se dedicaran al mantenimiento y a la ideología de cada uno de estos templos porque usualmente y aunque no me lo crean nosotros no encontramos lo mismo en estos templos digamos en el templo norte que en el oeste que en el sur usualmente tienen mensajes diferentes o insignias diferentes lo cual pues nos haría pensar tal vez que son personas de distintos tal vez no orígenes como hablábamos el día de ayer pero si podríamos hablar probablemente de que son personas que tienen una orígenes diferentes aunque sea de alguna manera militares o políticos o religiosos y esto es muy extraño porque no vemos esa unificación de las historias en los templos y el otro tema en el que van a converger fuertemente todos los conjuntos domésticos es en la presencia de este viejito ya lo vimos el día de ayer con el caso de Cuycuilco ese gran ese huehueteotl de cerámica que se recuperó de Cuycuilco pero lo que vamos a ver ahora en Teotihuacán es al dios huehueteotl elaborado en toba volcánica esto es digamos esto no pesa mucho pesan unos 10 kilos 15 kilos son de fácil manufactura es decir se puede tallar fácilmente sea 100% casi cualquier conjunto habitacional en todos se han encontrado y como ustedes pueden ver tienen un gran sombrerote que es básicamente un bracero es decir adentro en la actualidad se colocaba carbón ardiendo y se podían poner resinas copal diferentes productos que humearan el hogar por eso se cree que también está de alguna manera identificado con el dios del hogar el caso de huehueteotl que es pues insisto está en todos los patios teotihuacanos yo básicamente de lo que he investigado he leído todos los conjuntos todos los patios de los conjuntos tienen uno de estos usualmente roto pero ustedes pueden ver aquí está súper bonito como podemos como se representaba la idea de que era viejito sus arrugas en la cara todos tienen la misma posición no van a encontrar un huehueteotl que no esté en esta posición con los brazos sobre las piernas las piernas en flor de loto e insisto pocos son de piedras duras son de piedras muy sencillas es decir es fácil trabajarlos y algunas veces los encontramos sobre estos altarcitos de piedra como si estuvieran vamos a decir simulando los altares que encontramos en las plazas y estos pues es interesante le están construyendo un santuario a este dios tiene que ver insisto con el fuego con la vejez con el tiempo pero pues no hay una usualmente los encontramos ya descartados es decir rotos o tirados y pocas veces si no es que una creo se han encontrado en su lugar de origen es decir en el centro de la plaza de la plaza doméstica y coronando todo lo que ahí sucede parece ser que pues es uno digamos de los dioses principales pero está muy fuertemente relacionado con el hogar estos conjuntos domésticos en la década de los 70 de los 60 perdón se excavaron algunos están afuerita de la zona arqueológica es decir uno cuando entra a la zona no puede acceder ni a Tetelco ni a Tetitla se tiene que salir y caminar por fuera y llegar a estos conjuntos están cerca de la puerta uno pero no no puedes acceder por dentro y son conjuntos bien interesantes por pues un motivo muy particular que ustedes van a identificar rápidamente como yo les decía todos los conjuntos habitacionales van a tener pintura mural y entonces lo que encontramos nosotros cuando exploramos estas casas son cacharros rotos y pinturas murales todo lo demás está cuidadosamente levantado cuidadosamente limpio es decir no encontramos muebles no encontramos lo que llamaríamos menaje de la casa objetos que se utilizarían dentro de la casa todavía digamos completos es algo muy difícil pareciera ser que Teotihuacán se dieron el tiempo de abandonarlo con paciencia y que ese abandono fue llevándose absolutamente todo en Atetelco por ejemplo vamos a encontrar una de estas imágenes que son pues particularmente interesantes que representan aves rapaces para muchos es un águila y ya estaríamos entonces hablando de la primera aparición del águila como un símbolo de la guerra como uno de los símbolos de los señores de la guerra de los órdenes de la guerra y entonces pues se asume que Atetelco es un conjunto militar porque esta es digamos una reconstrucción de como ustedes verían el conjunto y entonces pueden ver un poquito como están armados estos altares pequeñitos que parecen pequeñas pirámides la pintura en algunos casos como les decía hay repetición de símbolos en otros no en otros nosotros podemos encontrar diferencias grandes entre cada uno de los conjuntos entre cada uno de los espacios de los santuarios piensen ustedes que esto es la plaza central de un conjunto doméstico y lo que van a ver es justamente un pórtico aquí está muy claramente tiene sus dos columnas un pórtico y atrás un cuarto posiblemente donde están habitando los principales de cada uno de los conjuntos domésticos es decir de las familias que habitan en estos lugares sin embargo bueno como les digo nosotros encontramos estos espacios totalmente vacíos por lo tanto es difícil identificar el tipo de actividades domésticas que se utilizaban cuando uno escava uno de estos patios lo que encuentra es mucha basura es decir muchos desechos de elementos por ejemplo desechos de obsidiana desechos de cerámica etcétera etcétera que posiblemente se usaron en todo el conjunto lo cual a veces nos hace entender que cuando no se hacían actividades religiosas en los patios se aprovechaba la luz el aire la ventilación etcétera etcétera y que la gente estaría trabajando en estas áreas cerca de los patios en una especie de forma de vida muy parecida a lo que veríamos en las vecindades por ejemplo de la ciudad de México de hace algunos de hace algunas décadas Atatelgo insisto es uno de sus conjuntos muy 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 llamativos tenemos también figuras no solo de águilas por ejemplo ha sido interpretado como un jaguar un jaguar reticulado ustedes pueden ver que tiene una especie de red formando el cuerpo y está cubierto o vestido de una manera muy particular trae su sombrero de plumas y muy 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 importante tiene lo que llamaremos nosotros ya lo platicaremos en otra clase tiene el complejo del sacrificio humano los teotihuacanos al contrario de los mayas o los aztecas de los mexicas tiempo después pues los teotihuacanos no tienen gusto por representar el sacrificio humano de una manera muy evidente entonces lo que nosotros vamos a encontrar es por ejemplo este símbolo que lo llamamos el corazón trilobulado o un trilobulado y si ustedes ven pues claramente está escurriendo sangre y muy interesante además tiene la vírgula de la palabra esto es interpretado por nosotros como el jaguar es un orden posiblemente un orden militar o un orden social y está efectuando o requiriendo o pidiendo o solicitando de la sociedad el sacrificio de los corazones sin embargo no se van a representar como actos de violencia específicamente piensen ustedes en los códices de la época de la conquista sino el sacrificio se va a representar esta es una imagen muy común el corazón sangrante es digamos la van a ver en varios de los puntos y ya lo recuperaremos en otro momento cuando hablemos particularmente del arte pero estos son digamos y por eso se cree el águila o el jaguar están asociados con órdenes militares y por eso es que se cree que Atetelco porque solamente tiene pinturas de este tipo estaría marcado si ustedes ven aquí enfrente el jaguar tiene otro animal además se ve la colita ya lo verán en otra clase con calma pero esta colita peluda es porque adelante de este jaguar viene un coyote emplumado otro animal que está directamente asociado con los órdenes militares en el postclásico y por eso muchos investigadores particularmente el difunto doctor Cabrera pues consideraban que Atetelco es un conjunto 100% militar al igual que Lorete C. Jorné que es quien la excavó en la década de los principios de los 60 específicamente del siglo pasado no sé Ivonne si te parezca bien que hagamos ahorita una sesión de preguntas y regresemos con el resto de los conjuntos y las dos grandes pirámides me parece excelente porque tenemos ya una una serie de preguntas así que es muy buen tiempo para irlas resolviendo antes del receso muchísimas gracias bien voy a comenzar con Aldo Rivera escribe sabemos que el sitio es de alrededor de 25 kilómetros cuadrados hoy en día pero en su esplendor ¿cuál sería su tamaño aproximado? buena pregunta sabemos que el máximo esplendor es el de los 25 kilómetros cuadrados es decir aproximadamente en el año 400 es cuando llegó a 25 kilómetros cuadrados de hecho cuando Teotihuacán desaparece es el 600 aproximadamente la ciudad era más chica es decir sería de en vez de unos 22 sería de unos 20 kilómetros cuadrados es decir ya se habría ido o ya se habría empezado a ir parte de la población ahora ¿cómo lo sabemos? bueno esta es digamos de alguna manera interesante cuando nosotros hacemos bueno nosotros es mucha gente cuando el doctor René Milón hizo la el recorrido de superficie en todo el valle de Teotihuacán en la década de los 60 pues como les decía yo se recoge un montón de cerámica cuando ya te vas al laboratorio ves esa cerámica y dices ah en este cuadrito donde recopí cerámica hay cerámica de las etapas te voy a poner el otro hombre no uno la más vieja dos, tres, cuatro, cinco y seis o sea hay de las seis etapas y luego vas a otro de los conjuntos y resulta que allí solamente se recuperó cerámica que es de los periodos tres, cuatro y cinco y vas a otro lado y entonces ves que este en otro lado solamente hay cerámica del periodo tres y cuatro eso quiere decir es una hipótesis de trabajo quiere decir que en ese lugar donde recuperaste la cerámica se ocupó durante mucho tiempo porque hay cerámica de muchos periodos y donde encuentras cerámica de poquitos periodos quiere decir que se usó poco entonces esta información se mapea y tú dices bueno a ver dame cuánta en cuántos de los conjuntos que se revisaron aparece este tipo de cerámica que corresponde aproximadamente al año cuatrocientos y ahí es donde se ilumina todo el mapa y cuando tú le pones que te busque los cerámicos del año seiscientos se prenden menos foquitos vamos a decirlo de alguna manera y eso quiere decir que hay menos conjuntos habitacionales es decir algunos de esos conjuntos ya no se usaban ya no existían con vida con gente hacia el final de la época de Teotihuacán lo que creemos entonces o lo que se plantea es que entre el año cerca del cuatrocientos al quinientos sería el máximo esplendor de la ciudad veintitantos kilómetros cuadrados y hacia el final cuando digamos se apaga todo en Teotihuacán pues estaríamos hablando más o menos de veinte kilómetros cuadrados es decir era un poquito más pequeña pero seguía siendo un gigantón una vez que pasa el año seiscientos pues te podría decir que la población de Teotihuacán pasa a unos digo es notable pero el valle de Teotihuacán va a tener unos veinte mil habitantes es decir se va a ir nueve de cada diez habitantes se van a ir de Teotihuacán en un momento dado y abandonan completamente ese abandono esa falta quiere decir falta de ciertos tipos de cerámica y es como nosotros nos damos cuenta que ciertos conjuntos fueron ocupados durante mucho tiempo y otros no sin haberlos excavado todavía obviamente cuando los excavamos pues esta idea puede revertirse porque pues cuando uno recoge la cerámica pueden haber pasado muchas cosas por ahí como un arado por ejemplo o gente que movió tierra con camiones para una construcción y entonces pues a veces esa tierra se va con restos arqueológicos y te hace pensar cosas que no sucedieron pero bueno básicamente esa es la lógica gracias gracias Miguel Luis Gerardo Dávalos escribe que así como en las cuevas de Altamira y las coge tienen sus réplicas si se podría hacer una especie de réplica de Tatihuacán a través de sus pinturas pues sería una idea muy interesante en casi todos los sitios arqueológicos extraños existen este tipo de recreaciones de vivienda por ejemplo es muy usado en las aldeas vikingas en Dinamarca Suecia Noruega algunas también ocupaciones en Inglaterra se creen granjas donde se asume cómo debió haber vivido la gente esto sería muy interesante sin embargo nosotros no somos muy fans de las réplicas porque pues sabemos ahora sí que es público conocedor nosotros hemos consumido arqueología toda la vida y muchas veces pues no nos hace mucha gracia el ver algo que sabemos que es una réplica sin embargo pues a veces es la única manera en la que podemos acercarnos al pasado yo estaría de acuerdo porque sabemos mucho sobre la vida teotihuacana y hacer una especie de villa nos permitiría enseñarle a la gente y a nosotros mismos estudiar las formas en las que se hicieron estas pinturas o las métodos agrícolas o muchas otras cosas que sucedieron durante la época teotihuacana muchas gracias además yo creo que con las reproducciones que hay de murales en el mismo museo de la pintura mural en el museo de antropología pues ya hay también parte de de una idea pues más clara que totalmente y además hoy en día se está experimentando mucho por ejemplo con la realidad virtual con escenarios de tipo inmersivo y esto es posible que pudiera ser una salida pues barata vamos a decir en cuanto a a la posibilidad de lo que puedes ver porque podrías ver reconstrucciones totales y no solamente las fracciones que nos ha permitido la arqueología recuperar ¿no? pero bueno siempre hay pros y contras yo soy muy pro de incluir nuevos métodos y ya después ver pues si si son útiles o no son útiles pero es importante difundir todo esto a la mayor cantidad de gente posible y con la mayor cantidad de tecnología posible sí totalmente de acuerdo gracias Iván Maldonado cuando estabas hablando de la ciudadela preguntaba es decir que la ceremonia tomaba lugar en la estructura central de la plaza o en la cima de la pirámide usualmente la acción sucede en el centro de la plaza ¿por qué? miren un ejemplo muy claro serían las grandes pirámides las que miden más de 50 metros como la pirámide del sol la pirámide de la luna o el templo mayor cuando tú estás allá abajo por el ángulo de estar abajo en la plaza y tratar de ver lo que sucede allá arriba es prácticamente imposible si uno lee por ejemplo las crónicas españolas van a decir que gran parte de los sacrificios humanos que sucedieron durante la época mexica sucedieron en la parte baja de la plaza en un área conocida como el Pochicalco que es lo que bueno hoy actualmente estamos excavando ahí en el templo mayor un edificio circular que es una plataforma que está en medio de una plaza al pie del templo mayor y que ahí sí todo el mundo puede ver digamos el show se vuelve increíblemente inmediato y cuando estás allá arriba a 40 metros pues no es necesariamente el mejor escenario para que todos lo vean de hecho se plantea mucho que los sacrificios en la parte alta de las pirámides de los templos en la parte muy elevada tendrían que ser eventos muy privados es decir eventos usualmente para que los atienda la nobleza la nobleza religiosa y no necesariamente para que los que están en la plaza lo vean es un poco en contra de lo que vemos en por ejemplo reconstrucciones como podría ser la de Apocalipto ver desde abajo con el ángulo al edificio lo que sucede es muy 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 difícil tendría que estar el sacerdote casi en las mismas escaleras para que tú pudieras más o menos ver qué es lo que está sucediendo bien muchas gracias Roberto Piriarte pregunta sobre la Ciudadela qué razón se da sobre la hipótesis de que se hacían ceremonias rituales basadas en inundaciones para celebrar la creación del mundo bueno esta es una digamos una idea que han han filtrado digamos han soltado los arqueólogos que han excavado ahí porque hay una enorme cantidad de cuando tú recoges la tierra de excavaciones dentro de la Ciudadela hay un grupo de investigadores por ejemplo los edafólogos es decir la gente que estudia suelos le pasas una muestra de la tierra y entonces te dice esta tierra viene de agua de río o esto es de agua de inundación o esto fue lodo o es una arena o etcétera etcétera entonces lo que ellos encontraron es que la gran cantidad de tierra que se encuentra adentro de la Ciudadela tuvo o estuvo en contacto con el agua durante mucho tiempo y por lo tanto se genera o se piensa que tal vez en algún momento esto podría haber funcionado como un gran espejo de agua esto es posible desde luego es una de las hipótesis que se filtran a mí no me convence mucho en el sentido de que es demasiado grande y entonces más bien si a mí me lo preguntas yo te diría o hablaría más de justamente el problema que tuvimos que resolver en los noventas que es de filtración hidráulica es decir tú construís algo tan grande y si no le pones una buena red de alcantarillado vamos a decir vulgarmente por donde pueda salir el agua pues esta se va a concentrar al interior agua grandes cantidades de agua en un lugar como estos podrían ayudar a requerir paisajes mitológicos por ejemplo con el crecimiento de flora con el crecimiento o la aparición de fauna como sapos etcétera etcétera pero también genera un problema fuerte de convivencia más bien de utilización del sitio es decir mucha agua inmediatamente genera muchos moscos atrae muchos insectos y entonces pues esto ya no es tan ideal sin embargo la propuesta de los de Yuli Gasola y de Sergio Gómez que excavaron esto esta zona de la Ciudadela pues nos hace pensar que esto si es posible por lo tanto pues habría que hacerle ahora sí que hacerle caso al arqueólogo bien muchas gracias Gerardo Dávalos también nos pregunta en donde se encontraba el área militar de Teotihuacán que mencionas que la Ciudadela es residencia de sacerdotes bueno parece ser que los militares como veíamos ahorita con Atetelco estarían viviendo en sus conjuntos domésticos y que tendrían pintado porque no todos los conjuntos domésticos hablan de guerra otros como vamos a ver regresando del descanso otros hablan de religión al 100% por lo tanto existe la idea de que solamente en algunos lugares específicos estuvieran ellos habitando y que no fuera propiamente una guarnición militar sino que la gente o los militares vivieran dispersados por la ciudad y que cuando fueran llamados al servicio pues entonces ya tendrían que ellos pues ahí sí tendríamos que pensar en hipotetizar sobre un lugar donde podrían ellos reunirse y desarrollar prácticas o mensajes etcétera etcétera sin embargo no sabemos exactamente un lugar de reunión pública de guerreros no tenemos no tenemos idea muchas gracias continúo con Sergio Arturo hay un segundito es que se subió Sergio Arturo Delgado buenas noches a lo mejor lo responden después pero hay una cabeza de serpiente emplumada en las escaleras del edificio de Quetzalpapalot que según entiendo es muy posterior a la pirámide de Quetzalcóatl desde la misma época o se siguió generando como símbolo relacionado al poder político bueno saber exactamente si son correspondientes es un poco difícil porque obviamente están muy lejos están a más o menos 1.6 kilómetros de distancia una de la otra sin embargo lo que sí sabemos es que la entrada al Quetzalpapalot donde está la cabeza de serpiente que tú refieres está digamos adosada a una parte de la propia plaza de la luna que se excavó de una manera diferenciada es decir cuando se dieron cuenta de que estaba adosado el conjunto del Quetzalpapalot le rompieron lo que hubiera sido posteriormente la plaza de la luna en esa esquina y se hizo un acceso directo desde la propia plaza hacia el conjunto del Quetzalpapalot y uno se da cuenta si uno viera una foto inmediatamente pegado a la cabeza de la serpiente está el relleno de la plataforma de la plaza es decir se ve que el arqueólogo Acosta que es quien excavó esto en la década de los 60 notó evidentemente o digamos se metió a la profundidad de la plaza se dio con las escaleras del Quetzalpapalot y entonces se tomó la determinación de dejar todo el conjunto del Quetzalpapalot pero si nosotros viéramos una foto de esa esquina veríamos que le falta un pedazo a la plaza y es porque nosotros lo removimos nosotros lo quitamos eso quiere decir que esa serpiente es previa a esa última etapa de la pirámide de la luna de la plaza de la pirámide de la luna y entonces pues nos haría pensar en que si no es contemporánea al templo de la serpiente emplomada tendría que ser un poquito posterior posiblemente lo que se buscaba más precisamente era desaparecer ese edificio y lo que significaba el edificio y tal vez no necesariamente de manera completa en ese instante a la deidad sin embargo pues esto es muy hipotético porque no tendríamos fechar esos dos eventos específicamente nos costaría mucho trabajo porque además los métodos de fechamiento usualmente nos dicen una fecha que por decirte un ejemplo nos dice el año cero más menos cien eso quiere decir que pudo haber pasado desde el año cien antes de cristo hasta el cien después de cristo o sea nos da márgenes que son de a veces un siglo el carbono catorce por ejemplo y entonces pues esto no es funcional para nosotros porque nosotros estamos hablando de un momento específico el momento en el que se abandona a las descubrir nuevos métodos que nos permitan entender esto como por ejemplo podría ser un ejemplo una idea es fechar los estucos que eso es posible ya que los estucos se fraguan estas estos cales estos elementos de cal con tierra se fraguan y cuando se fraguan en su estructura interna queda las partes magnéticas con las piedras con la tierra con la que se hizo el estuco y esos elementos magnéticos están orientados al norte magnético de esa época y el norte magnético es algo que cambia constantemente en nuestro planeta hoy por ejemplo el norte magnético se encuentra sobre Groenlandia pero en otros momentos ha estado más hacia Canadá es decir es una variante de nuestro planeta que podría ser estudiada y podernos dar un resultado más específico sin embargo pues todavía no hemos hecho ese tipo de estudios para piezas específicas lo hemos hecho para pisos de alguna estructura pero no necesariamente con piezas podría ser una forma de resolverlo pero todavía no sabemos muchas gracias continuamos con Héctor Lara que pregunta lo siguiente si la plataforma adosada fue construida para tapar la iconografía de Quetzalcóatl ¿por qué se construyó el anfiteatro? ah bueno es que el anfiteatro es moderno perdón ahí es una observación ese anfiteatro se hizo en la década de los sesentas cuando pues se dieron cuenta de que ahí lo que había es un gran relleno se hizo cada vez más difícil entrar de hecho está ya prohibido la entrada en la parte baja del templo de la serpiente emplumada entonces tú subes la plataforma adosada bajas hacia ese anfiteatro que es moderno totalmente de la década de los setentas para acá y ahí te puedes sentar y ver las estructuras o crear fotografías etcétera etcétera pero tal vez ahí yo no me expliqué bien entonces el anfiteatro es moderno muchas gracias de hecho Aldo Rivera hace también aquí la aclaración de que fue construido dice por los arqueólogos por los arquitectos asesorados de ahí un equipo completo es importante saber con las pequeñas rocas que el 80% es reconstruido bueno no no reconstruido es hecho nuevo como ya ya lo mencionó el arqueólogo Miguel Ángel Báez bueno Héctor aquí que nos da las gracias Roberto Quirarte la cabeza de la serpiente emplumada puede ser también cabeza de un gelino esto de acuerdo a lo escuchado en alguna ocasión también de un profesor quien dice ser de las últimas investigaciones bueno hay un papel muy importante que juegan los jaguares dentro de toda esta ciudad particularmente un poquito hacia el general de la clase lo vamos a volver a remarcar y hay un edificio particularmente que tiene abajo digamos se ven los pisos superpuestos se llama así el edificio el complejo de los edificios superpuestos y se observa una escalera que está reconstruida exactamente encima de otra y en la parte baja está lo que parece ser un jaguar y en la parte alta está lo que parece ser una serpiente esto si no mal recuerdo lo escapó Leopoldo Batres hacia 1905 aproximadamente o sea hace 120 años y pareciera ser digamos un un ejemplo anómalo de lo que de lo que entendemos puede ser que en otro momento varios edificios como vamos a ver un poquito más adelante hayan estado representando jaguares y no necesariamente serpientes emplumadas pero esto es todavía digamos ya lo veremos es un tanto cuanto polémico porque obviamente el jaguar no es un animal endémico del centro de México es un animal que difícilmente conocieron los teotihuacanos si tuvieron relación con él evidentemente pero no es así como un animal como por ejemplo un león de montaña un puma que sería o tendría mucho más sentido en el norte en la parte alta de la meseta y el jaguar pues es un animal que proviene de regiones mucho más cálidas sin embargo como veremos insisto los encontramos adosados en los edificios y esto pues nos presentaría un nuevo escenario también de este tipo de iconografía aunque también fue cubierta y desapareció más o menos al mismo tiempo entre el más o menos para el año 500 en Teotihuacán toda la arquitectura era increíblemente plana y todos los elementos digamos diferentes o el jugo o el sabor de la información está justo en estas imágenes en las pinturas murales que sí son muy variadas y son muy muy descriptivas muchas gracias bueno vamos con las siguientes para irnos a buen tiempo de receso Marta Elia Dávila escribe que en la alfarta se encuentra otra representación felina que recuerda haber visto en un recorrido con el arqueólogo Jorge Angulo donde había una subestructura exactamente es esta que decimos la de los edificios superpuestos y el doctor o el profesor Angulo es digamos de los que tienen buena parte de la de la historia teotihuacana en sus manos porque pues bueno él tiene más de 90 años ahorita pero además pues ha trabajado en básicamente toda su vida en el trabajar en la zona arqueológica pero sí como bien dices ese edificio es el que acabamos de platicar el de los edificios superpuestos donde se ve exactamente una división de un piso como si estuvieran colocados exactamente uno arriba del otro es muy padre esa construcción muchas gracias Sergio Arturo Delgado García pregunta ¿qué tan acertada podría ser la hipótesis de que el Tlaloxipaxli podría ser algún símbolo de guerra ya que aparece como tocado yelmo en las famosas representaciones del señor búho lanzadardos de Tikal y en algunos figurines que están hoy en el museo de sitio esto es correcto parece mucho aunque no necesariamente es lo mismo ya veremos porque justamente por ahí vamos a tener mañana una buena charla sobre este hombre búho lanzadardos y su importancia no quiero arruinar esa parte del curso de mañana que es además una de las historias más increíbles de la historia mesoamericana pero si existe una posibilidad de que estuviera siendo una forma o una figura de la guerra ahora el problema que tenemos es que hay representaciones indudables que tienen que ver con la guerra pero son increíblemente poquitas son verdaderamente notablemente pocas las que podemos asegurar exactamente que se refieren a momentos que tienen que ver con la guerra ¿por qué? porque nosotros podemos interpretar de varias maneras este animal y no necesariamente como yo lo he presentado porque es lo que yo creo como un orden de los animales y de los grupos militares sin embargo para otros otros autores hablan más bien de animales totémicos es decir animales ligados a clanes familiares que sabemos que es una de las formas en las que está organizada la sociedad en la ciudad de Tatihuacán sin embargo imágenes específicas de guerreros son las menos aunque en algunos casos como bien dices si se representan algunos detalles o algunos elementos distintivos que se podrían parecer a Cipacli ya lo platicaremos con calma el día de mañana pero vas a ver cómo hay una relación y si hay una relación al respecto muchas gracias Iván Maldonado pregunta si hay alguna evidencia de muebles en los conjuntos habitacionales ni una lo más grande que encontramos de mobiliario serían los metates que a veces nos encontramos a veces están enteros pero en general hay una reutilización de todos los productos y un abandono muy claramente generado a través de la limpieza es decir hubo tiempo para abandonar ahora esto puede ser un poco contradictorio porque por ejemplo nosotros sabemos que hoy en día una sociedad como la japonesa por ejemplo tienen departamentos muy pequeñitos y entonces ellos quitan los muebles para que de repente el dormitorio ya se convierte en la sala de estudio o la sala de trabajo o propiamente incluso a veces hasta la cocina entonces hay que acordarse que nosotros trabajamos con los espacios como los encontramos pero es muy muy complicado el que recuperemos mobiliario porque además asumimos que estaría elaborado de cestería o de madera y estos son productos que en Teotihuacán difícilmente se conservaron muy bien voy con una última pregunta la de Cristina Jalal las demás serán regresando al receso porque si no se nos va a ir mucho del tiempo de la sesión y ya sobra cierto y cuarto entonces cerramos este bloque con la pregunta de Cristina acerca de que si el conjunto militar se encontró con todo ese color rojo y su iconografía tal cual se muestra o es representativo es tal cual se encontró esto fue encontrado así y por eso les decía yo que hay casos donde podemos digamos la pintura mural casi alcanza toda la pared pero en general lo que nosotros encontramos en la parte baja como esto esto que ustedes ven esta imagen del jaguar con el pollo y todo esto tienen más o menos 50 o 60 centímetros de altura arriba de esto prácticamente toda la pared de yeso con estuco se ha caído y entonces pues no tenemos usualmente cuando los excavamos estos conjuntos nos encontramos con diversos fragmentos de pintura mural pero muy difícilmente podemos rearmar estos murales pero este el de Atetelco el que mencionas es totalmente como se encontró muchísimas gracias muy bien bueno pues vamos a marcar nuestros recesos son las 8.15 volvemos en 20 minutos 8.35 regresando de receso abrimos cámara tomo la foto y continuamos con las preguntas yo sé que son muchas pero no se adelanten ya está preguntando sobre la caída ¿no? de Detectivo Acán tenemos todavía más sesiones bien volvemos 8.35 pauso la grabación bien pues continuamos con la segunda parte de esta nuestra segunda sesión sobre Teotihuacán a cargo del maestro Miguel Ángel Báez Pérez y bueno pues vamos a donde nos quedamos en el chat hay hay varias preguntas la última que había dado lectura era la de Cristina así que regreso a Roberto Quirarte y su pregunta es ¿cómo determinan el nombre de los diferentes barrios o conjuntos habitacionales? bueno esa digamos es una respuesta muy práctica y es que evidentemente pues toda esta zona era rural desde hace mucho tiempo ahora se ha ido pues masificando en muchos sentidos porque su cercanía con la Ciudad de México pero básicamente cada barrio cada nombre que nosotros utilizamos es un nombre con el que se conocen estos lugares de manera original muchas veces o a veces de manera mañosa le buscamos sus símiles en en agua pero básicamente todos los nombres de todos los conjuntos son de espacios conocidos dentro de la ciudad de esa manera o nombres que se les dieron cuando se hicieron las investigaciones del doctor René Milón en los 60 pero básicamente va por ese por ese índole es decir donde está el conjunto de Atatelco pues obviamente por ahí hay una notita en el trabajo de bueno Atatelco ya se había excavado cuando René Milón hizo el mapa y el nombre aparentemente salió de los pobladores locales y hoy en día buena parte de todas las personas que habitan el valle de Teotihuacán son de origen náhuatl o con son de de ascendente náhuatl por lo tanto casi todo lo que nosotros encontramos en la región son palabras que tienen que ver con el náhuatl que como hemos platicado pues no necesariamente tendría que ver con el idioma que hablaron los teotihuacanos en su momento el cual pues no lo no lo entendemos todavía muchas gracias continuamos con Néstor Lara que pregunta ¿cuáles son las hipótesis del por qué Teotihuacán fue quemada y abandonada? ah bueno eso si quieren se los contesto con las últimas las últimas láminas que tengo para el día de hoy y buena parte de lo que vamos a platicar el día de mañana pero parte de la respuesta que estamos dando a esta problemática hoy en día está en un conjunto muy interesante que se llama Shala y del que les voy a platicar al final de esta clase de acuerdo gracias Aldo Rivera ¿se han encontrado sistemas de irrigación mostrando que la ciudadela se inundaba para recrear un espejo de agua? eso es lo que se dice pero no necesariamente estaríamos todos de acuerdo al respecto como decíamos hace un ratito buena parte de la ciudadela no estaba totalmente habitada al momento la construcción y las zonas que sí estaban habitadas parte de la plaza pues hemos encontrado algunas casas se han encontrado algunos elementos que sí nos hablan de un sistema de irrigación pero hay que tomar en consideración que no existía la gran plaza las cuatro paredes externas de la ciudadela deben pesar literalmente miles de toneladas y por lo tanto se tiene que hacer un juego ahí de presión muy importante y los edificios grandes lo hacen de que como tiene un hueco en medio pues seguramente que el peso hace que la humedad se vaya hacia el centro del edificio contrario a lo que vemos usualmente en otros lados que el peso de un edificio nucleado como las propias pirámides usualmente tiende a echar el agua hacia afuera esto como decíamos hace un rato es una de las ideas de la doctora Gasola y del doctor Sergio Gómez pero todavía no nos hemos puesto del todo de acuerdo un elemento que nos podría explicar es que encontráramos muchos restos orgánicos de plantas acuáticas y entonces esto nos podría decir que es de alguna manera común que la zona se hubiera inundado sin embargo pues esto como decíamos por problemas de salubridad y otro tipo de elementos pues no necesariamente tendría que haber sucedido de esta manera más ahora que hemos encontrado y que mañana platicaremos este maravilloso túnel pues obviamente que esta es una zona que como ahora sabemos estaba totalmente infiltrada por agua es decir se buscaba que el agua se fuera el agua bajara para que pudiera entrar a estos túneles por ejemplo por lo tanto yo veo difícil que haya sido utilizada como espejos de agua pero si existe esa idea muchas gracias voy con bueno Cristina Calal igual agradece la respuesta y no ya son todas perdón bien pues entonces continuamos perfecto adelante bueno pues muy cerquita a Tetelco estamos ya lo mencioné en algún otro momento este conjunto que se llama Tetitla y aquí pues como podemos ver esta es otra de las reconstrucciones de estos edificios asumimos que tenían techos asumimos por ejemplo todos estos huequitos que ustedes ven son los patios o espejos de agua ahí si dentro de los conjuntos habitacionales encontramos que hay pequeñas bajadas pequeños escalones que donde hay conducción de agua lo cual quiere decir que buscaban meter agua en no son fuentes propiamente sino posiblemente espejos de agua para tener agua constantemente cerca dentro de cada uno de los departamentos sin embargo esto evidentemente pues no haría que el agua se conservara mucho y el agua estancada ustedes bien lo saben dos o tres días comienza a enturbiarse comienza a crecer vida dentro de estos dentro del agua y por lo tanto pues es difícil pensar que verdaderamente funcionaran de esa manera sin embargo si tienen casi todos estos patios hundidos son muy pequeñitos les digo 10-15 centímetros de profundidad y casi todos ellos si tienen una serie de construcciones hidráulicas por lo tanto es posible que estuvieran metiendo agua en los conjuntos por lo menos de alguna manera secundaria pero eso todavía está en 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 discusión Tetitla al contrario de de el vecino Atetelco va a tener una serie de iconografía muy diferente y es justamente esta iconografía que tiene que ver con lo que llamamos nosotros hoy en día la diosa madre que es una construcción de los arqueólogos porque no tenemos una mejor manera de llamarlo de este personaje que tiene un gran tocado con un ave al frente y que además de sus manos caen grandes chorros de agua y si ustedes se dan cuenta adentro del chorro de agua hay diferentes símbolos entre ellos conchas caracoles los cuales podrían ser interpretados como símbolos de fertilidad símbolos también vemos por ejemplo manitas manos humanas entonces bueno hay una iconografía digamos muy particular muy específica hay un uso de otros colores porque obviamente Tetitla y Atetelco no se construyeron al mismo tiempo por lo tanto se van mostrando diferentes variables de lo que sucedía artísticamente en ese momento para el momento de la construcción de Tetitla que es un poquito posterior alrededor del año 350 Atetelco estaría más o menos por el año 250 300 estaríamos pensando que obviamente hay una mayor cantidad de pigmentos hay una mayor cantidad de desarrollo artístico y por lo tanto pasamos de tener pinturas más monócromas como estas de Atetelco a tener figuras mucho más policromadas y con mayor obviamente variedad de colores lo cual pues no solo es contrastante sino que además el mensaje en este caso pues es bastante diferente por ejemplo estas figuras como ustedes pueden ver se encuentran de frente y usualmente las figuras que encontramos en otros conjuntos son laterales es decir están vistas de perfil ¿qué significa? bueno todavía estamos peleándonos al respecto todavía tenemos muchas dudas sin embargo lo que yo quiero ejemplificar en este caso es que cada conjunto habitacional aunque sean vecinos van a tener una diferenciación de cultura material muy importante es decir los habitantes de cada uno de los conjuntos dictan más o menos qué es lo que está sucediendo dentro de cada uno de los conjuntos si uno tuviera que seguir esta idea tendríamos que pensar que Tetitla es un conjunto muchísimo más orientado al manejo religioso que al manejo militar pero bueno estas insisto siguen siendo hipótesis basadas en solo uno de los elementos que es la pintura mural que como vemos pues es muy rica pero también pues nos presenta una problemática interesante que es la construcción del cuerpo iconográfico que es muy grande y obviamente necesitamos grandes mentes para procesar toda esa iconografía y poder irles dando un orden hay un trabajo muy antiguo llamado la población de no la población de la iconografía de Tetihuacán de un arqueólogo de origen alemán llamado Hasso von Winning y él por ejemplo pues se puso en la década de los sesentas a recuperar todos los símbolos que encontraba en la pintura mural las esculturas y por ahí trató de darle un orden pero esta tarea pues se ha quedado muy detrás de lo que esperaríamos hoy en día pero el cuerpo de investigación es tan grande que seguramente pues amedrenta un poco a los arqueólogos a poderle entrar con claridad porque pues esto organizarlo y tratar de explicarlos pues podría ser un proyecto de toda una vida por lo tanto pues obviamente para esto necesitamos más epigrafistas más iconografistas y gente que se dedique propiamente a la lectura de estos documentos y otros nos encargamos propiamente de las excavaciones y de la sacar todos estos elementos de nuestro pasado a la luz del día y poderlos investigar es una tarea muy larga y insisto muy difícil de completar otro conjunto tal vez uno de los más interesantes que he excavado hasta ahora se llama la ventilla se encuentra al sur también de la al sur este suroeste perdón de la ciudadela y es un conjunto particularmente interesante porque es muy grande en su es decir se encuentran nucleados de una manera interconectada varios conjuntos habitacionales y esto ha sido como lo veremos el día de mañana interpretado como un posible centro de barrio es decir un posible distrito de gobernantes o una posible casa de gobernantes porque es muy grande y está más nucleado esto pues nos haría discutir a muchos arqueólogos pero lo interesante que hemos encontrado en la ventilla y que ustedes me preguntaban el día de ayer es que este es el conjunto habitacional en el que se ha encontrado este patio ustedes ven aquí las estructuras un altar y al centro estas cajitas que ven ustedes dentro del patio son para proteger lo que ven ustedes en la parte superior que es este tipo de glifos donde podemos ver como les decía yo el día de ayer que claramente hay una intención de comunicación hay una intención de escritura y lo que ustedes ven abajo de este pajarito es los aproximadamente cuarenta y uno cuarenta y dos símbolos que se encuentran dentro de este patio y que todos ellos podrían ser interpretados como glifos como escritura por lo tanto creemos que hay un sistema muy claro de escritura sin embargo como decíamos el día de ayer hay un interés muy importante por no representarlo por esto probablemente tenga que ver con motivos con motivos religiosos políticos pero particularmente el que la población esté iletrada lo cual siempre es un beneficio para muchos en muchos sentidos para las clases gobernantes sin embargo insisto este conjunto de la ventilla pues se va a destacar por ser grande por tener una distribución muy parecida a la de todos los conjuntos pero uniendo varios conjuntos habitacionales es decir aquí si hay varias numerosas familias viviendo juntas hay una división entre calles entre estos conjuntitos pero también hay diferentes accesos por lo tanto esa es digamos la gran diferencia que vemos que hay más gente entrando a estos conjuntos que a otros como a Tetelco o Tetitla así que seguramente que tendrían otro tipo de actividades y el hecho de que haya escritura pues nos hace pensar de que aquí tiene que haber vivido alguien con cierta importancia y con obviamente el conocimiento como para plasmar todas estas pinturas en el estuco que pues han sido preservadas hasta nuestros días y que hoy pues nos habla de lo única o de las pocas evidencias que tenemos de la escritura del mundo teotihuacano continuando hacia el norte pues es digamos imposible no llegar a la zona de las grandes pirámides es decir a la zona más importante de monumentos de Teotihuacán el día de ayer ya platicamos uno de los elementos más interesantes que es como a partir de la construcción de las pirámides vamos a ver una intencionalidad fuerte de apropiarse del paisaje de humanizar estas montañas y de meterlas al sitio arqueológico por eso yo les mostraba el día de ayer y el día de hoy este perfil de la sierra de Patlachique que comparado con la pirámide del sol pues tiene un cierto parecido bastante notable y esto pues para los arqueólogos no es una coincidencia quiere decir que esta obra fue construida para simular a las montañas que se encuentran al fondo esto es importante o interesante porque la pirámide del sol fue construida en un momento posterior al de la pirámide de la luna es decir la pirámide de la luna se empezó a construir más o menos en el año 50 o el año 0 de nuestra era pero la pirámide del sol se construyó de un solo golpe de un solo sopetón como diríamos vulgarmente alrededor del año 200 o 250 es decir que Atihuacán ya era una urbe bastante potente y se decide construir este increíble volumen que tiene aproximadamente como decíamos el día de ayer un millón de metros cúbicos de tierra esto es una cantidad gigantesca de tierra que está siendo utilizada para construir uno de estos edificios gigantescos además tiene diferentes escalas bueno un conjunto de escaleras que está habiendo hacia el occidente hacia la puesta del sol y lo interesante es que nosotros excavamos al inicio de este siglo la pirámide de la luna y descubrimos una serie de temas muy interesantes que vamos a ver a continuación y particularmente se descubrió que fue construida y reconstruida en varias etapas y eso motivó a que después pues hacia el año 2002 2003 de este siglo pues dijeran los arqueólogos pues vamos a ver si la pirámide del sol también fue construida en diferentes etapas gran fue la sorpresa o grande fue de que nos damos cuenta que esta pirámide fue hecha en un gran momento es decir Teotihuacán estaba en un momento de increíble potencia de increíble crecimiento y entonces se podía dar el lujo de mandar a construir estas obras de arquitectura y ingeniería que son verdaderamente impresionantes las excavaciones realizadas dentro de la pirámide en este siglo ya lo veremos con calma el día de mañana pues nos revelaron una presencia de grandes esculturas que posiblemente decoraron la parte externa de la pirámide en el momento de su construcción pero que en otro momento fueron totalmente abandonadas por ejemplo vean ustedes esta gran escultura de Huehueteotl pueden ustedes reconocerlo del que viamos hace rato está roto pero está sentado sobre sus piernas tiene la cabeza de un viejo los brazos sobre las piernas y un gran sombrero que es utilizado como un incensario este fue encontrado adentro de la pirámide del sol en las excavaciones que se hicieron pero los arqueólogos desistieron de estos proyectos porque al darse cuenta de que solo hay una etapa constructiva digamos que la esperanza de lo que tú puedes encontrar adentro pues es básicamente el relleno de tierra y piedras y eso pues no es nada sexy comparado como lo que vamos a ver ahorita que sucedió en la pirámide de la luna donde cada una de las estructuras y subestructuras que se hicieron pues presentó una increíble serie de hallazgos que verdaderamente son sobrecogedores obviamente el otro elemento preponderante en la avenida perdón en la ciudad es la calzada de los muertos es decir esta gran avenida que como ustedes pueden ver hacia la década de los 30 esta es una foto de Hugo Breme pues todavía eran campos agrícolas es decir esto no estaba excavado no estaba limpiado la calzada de los muertos pues básicamente era un pequeño canal excavado por el ser humano para poderse mover dentro de la zona arqueológica pero no necesariamente la avenida es todo esto y es lo que yo les platicaba que fue limpiado cerca de la década de los 60's al inicio de la década de los 60's pensando en que el sitio arqueológico se iba a convertir en el sitio turístico más importante del centro de México y buscando que se tuviera un gran número de visitantes diariamente la realidad y esto es una de las imágenes que creo yo que es interesante que ustedes vean es como se debió haber visto en su momento la calzada de los muertos porque lo que vemos nosotros como bien dijo alguno de nuestros compañeros hace rato pues es una reconstrucción hipotética porque nosotros encontramos vean ustedes las paredes que están evidentemente caídas y todos estos rellenos es decir todas las piedras que están aquí abajo tiradas pues hubo que volver a subirlas para construir la calzada de los muertos según muchos de las visiones hipotéticas esto debió ser muy parecido a lo que se veía en la calzada de los muertos numerosos edificios probablemente dedicados a diferentes deidades o diferentes fuerzas de la naturaleza que iban todos la avenida conduciendo hacia la pirámide de la luna como les digo la pirámide de la luna fue construida primero y es básicamente el eje central de la ciudad junto con la avenida de los muertos es decir toda la ciudad se construyó a partir del concepto de ser una gigantesca avenida de norte a sur y que esa avenida estuviera cerrada al norte por un gran edificio que es la pirámide de la luna y obviamente conforme fue creciendo la ciudad pues se fueron haciendo adecuaciones y construyendo y dándole mejores decorados y mejores terminados a todos los edificios que están alrededor de la calzada de los muertos es muy normal que ustedes pueden ver se le ponen remates remates arquitectónicos en la parte alta yo tendría mis dudas al respecto porque si bien es común encontrar estos remates arquitectónicos les llamamos almenas nunca encontramos tantos entonces pues obviamente es posible que en vez de tener 20 o 30 almenas arriba de cada uno de estos templitos tuviera 4 o 5 una cosa por el estilo porque no es tan común pero bueno hay que pensar en que estas reconstrucciones lo que están buscando es que visualicemos mejor una ciudad que hoy en día no existe de esta manera y que nunca veremos en su totalidad y en su máximo apogeo nosotros por eso siempre se dice con los arqueólogos por eso nos dedicamos al estudio de las ruinas porque todo está básicamente destruido a los lados todavía se está haciendo y lo veremos con mucha claridad el día de mañana pero todavía se están haciendo excavaciones muy importantes y una de ellas es la de la plaza de las columnas esta se encuentra entre la pirámide del sol y la pirámide de la luna y es esta gran plaza acompañada de estos conjuntos todos estos pequeños montañitos que ustedes ven aquí estos cerritos son estructuras aquí al frente ven ustedes lo que se limpió en la década de los 60 es decir la fachada desde la calzada de los muertos pero ya no se excavó el edificio ya no se excavó todo el conjunto en su totalidad hoy en día ya se está haciendo la limpieza de toda esta zona se integrará probablemente a la visita turística dentro de la zona arqueológica de Teotihuacán pero este ha sido uno de los conjuntos más llamativos mañana insisto lo vamos a ver con calma porque estamos viendo que hay una importante población de extranjeros no solo de migrantes sino de gente extranjera viviendo en esta zona y además viviendo de una manera pues muy particular porque están aplicando diferentes técnicas y diferentes usos de materiales más parecidos a lo que sucede en sus tierras originales por ejemplo estos son parte de unos cacharros que se encontraron en esta plaza de las columnas y no hay duda de que lo que se está observando en los materiales arqueológicos recuperados es la presencia de individuos mayas y elaborados desde la perspectiva de ellos es decir hecho por manos de mayas es decir aquí vivían no solo personajes importantes sino además artesanos mayas y esto es algo o un descubrimiento muy interesante porque ya teníamos idea de que los mayas estaban dando vueltas por Teotihuacán y los teotihuacanos en el área maya pero hoy en este conjunto pues estamos descubriendo grandes elementos que nos hacen pensar pues que esta relación es muchísimo más estrecha de lo que nosotros habíamos pensado durante décadas y esto pues creo yo que es increíblemente interesante porque estamos hablando de que dos culturas que se separan más o menos 1200, 1400 kilómetros de distancia pues están interactuando de cierta manera y conviviendo lo cual es como decíamos el día de ayer rarísimo ¿Qué es lo que hacia el norte de la ciudad lo que vamos a encontrar es obviamente como les digo yo el elemento que la sierra y la sierra la plaza de la luna que ya platicábamos el día de ayer con su altar que está orientado este es el altar al que nos referíamos que tiene connotaciones calendáricas porque es un altar que como ustedes pueden ver está marcando los signos cardinales los puntos cardinales es decir norte a sur este o este pero también está marcando los intercardinales es decir suroeste sureste suroeste noreste y noroeste este es un edificio muy interesante mañana vamos a hablar un poquitito de él porque ya se está excavando y hemos empezado a ver que hay toda otra pues toda una serie de circunstancias muy interesantes alrededor de esta plaza también el día de ayer hablábamos de su importancia ya que es uno de estos grandes espacios donde podemos concentrar muchísimas personas tiene su altar central es decir la actividad se daría en este lugar la actividad político-religiosa y alrededor se puede congregar una buena cantidad de personas dentro de la ciudad esto es digamos el punto arquitectónico que cierra la ciudad pero el elemento propiamente es la pirámide de la luna que es como les decía yo pues un tema muy interesante porque pues ya platicamos también ayer que es otra representación de un gran cerro ustedes ven solo una parte del gran volcán del cerro Goporto en la parte de atrás de esta foto pero la pirámide de la luna va a tener una serie de connotaciones pues muy llamativas y muy especiales ahora la consideramos un gran símbolo de poder porque la excavación que se hizo a principios de siglo por otra vez el doctor Cabrera otra vez el doctor Sugiyama y en este caso el doctor López Luján pues hicieron una excavación increíble en este edificio ya que se penetró hasta el mero centro de la pirámide a través de el uso de diferentes túneles elaborados con pues a mano hechos digamos a mano donde se retiraba el relleno de la pirámide porque lo que se fue encontrando en la parte de atrás era justamente las escaleras de las etapas anteriores entonces los arqueólogos se metieron por aquí atrás de esta primera plataforma y llegaron a la base de una de las escaleras y allí encontraron en la base de la escalera pues grandes sorpresas porque hay numerosas ofrendas constructivas dedicadas a cada una de las siete etapas constructivas de la pirámide de la luna ustedes tienen que pensar que los edificios mesoamericanos son como las muñecas rusas no sé si las ubican se llaman matruscas que es una muñequita chiquita dentro de una más grande dentro de una más grande dentro de una más grande es decir es un juego que así se llaman matruscas pero es muy interesante porque cada una pues encapsula un periodo de tiempo la pirámide se estuvo construyendo y reconstruyendo estas siete veces más o menos entre el año cincuenta de nuestra era y seguramente hasta la última etapa aproximadamente fue en el trescientos cincuenta de nuestra era es decir la pirámide que nosotros vemos fue construida entre el trescientos cincuenta y el cuatrocientos y es la séptima etapa adentro hay otras seis pirámides de la luna más chiquitas pero que fueron cada una dejada con una serie de ofrendas que son de un valor inconmensurable como por ejemplo esta que es los arqueólogos que la encontraron le dicen en el Buda porque es un personaje sentado y este personaje está totalmente decorado lo que ustedes ven estas cuentas verdes que tiene enfrente son su propio collar la figurita venía decorada con collares con orejeras con una serie de elementos muy importante ustedes aquí abajo ven la la escala y esto quiere decir que esta figurita más o menos mide unos doce centímetros por unos veinte centímetros de alta es una delicadeza que se encontró dentro de estas ofrendas de la premia de la luna que mañana vamos a ver en su en su gran extensión que otra cosa se encontró dentro de estas ofrendas numerosos animales como jaguares pumas águilas halcones se encontraron en tierros humanos bueno no propiamente en tierros sino ofrendas humanas se sacrificaron varios personajes en diferentes momentos de esta las construcciones y esto es una pues es algo bastante común casi todos los edificios mesoamericanos importantes es decir lo que llamamos vulgarmente nuestras pirámides cada que se reconstruían o cada que se remodelaban o cada que se volvían a hacer pues se les dejaban diferentes ofrendas usualmente en las esquinas del edificio y al centro en este caso los arqueólogos empezaron a excavar por el centro desde la altura de la plaza y entonces pues lo único que iban haciendo era encontrar cada equis número de metros las escaleras que llegaban hasta abajo excavaban las escaleras e iban a la parte alta de la pirámide a ver que recuperaban y uno por ejemplo de los hallazgos este es solo una parte de un hallazgo de un complejo de hallazgos muy importantes muy interesantes y que tienen además un simbolismo muy interesante porque además tiene un valor importantísimo juntado con lo que platicamos por ejemplo ahorita de la plaza de las columnas porque esta posición en los seres humanos este sentarse en flor de loto es algo propiamente de las poblaciones mayas y no es algo como nosotros veamos usualmente a las poblaciones del centro de México representadas y el otro elemento es que esto está elaborado así como las cuentas en piedra verde pero esta piedra verde es propiamente jadeíta es decir esta piedra se obtuvo del valle del río Motagua en Guatemala a unos aproximadamente dos mil kilómetros de distancia esto se llama o se conoce como jade imperial no todo lo que nosotros vemos verde es jade hay muchas piedras verdes como la serpentina el esquisto y otras piedras que son de color verde y que muy pulidas pues dan el gatazo de ser jade pero jade jade hay lugares muy muy específicos y el jade más importante que nosotros conocemos es este que se llama jade imperial que se utiliza muchísimo en el área maya pero que ahora también nos lo vamos a encontrar varias veces en Teotihuacán y lo cual hace pues que empecemos a entender de otra forma esta relación entre Teotihuacán y los mayas que es como decíamos hace un minuto muchísimo más importante muchísimo más compleja de lo que nosotros entenderíamos en el pasado el rey de estas piezas es seguramente este personaje que los excavadores bueno ustedes deben saber cada que nosotros nos encontramos algo pues usualmente le damos el nombre de uno de los personajes que lo encuentra o le permitimos a este personaje que lo nombre en este caso pues el trabajador que se lo encontró era el le decían el Chili Willy que es un pequeño pingüino que aparecía en unas caricaturas hace mucho tiempo y entonces pues a él le tocó encontrarse esto y pues obviamente se le conoce como el Chili Willy pero básicamente es una representación de un cautivo ¿cómo sabemos que es un cautivo? bueno porque está desnudo y fue sacrificado es decir el ambiente en el que fue dejado el contexto mañana lo van a ver con calma pero está completamente presidiendo un complejo funerario muy interesante como ustedes pueden ver es una obra hecha con mosaico de piedra verde diferentes piedras verdes esto como ustedes lo ven fue se encontró totalmente molido hecho pomada con la cara como si fuera una paleta payaso aplastada y lo que se hizo fue se entendió inmediatamente que esto tenía un soporte de madera que había desaparecido así que uno de los elementos importantes de este proyecto en la pirámide de la luna es que tenía un restaurador de tiempo completo un restaurador además muy muy famoso reconocido ahora que es la doctora Laura Filloy que hoy es curadora y restauradora del museo metropolitano de Nueva York y que ella se dio cuenta de que lo que se necesitaba era el sustrato de madera para pegarle todas estas piecitas entonces le construyeron aquí atrás una base de resina como si fuera la madera y se dieron a la tarea de volver a pegar todas estas tecelas como se conocen de piedra verde y volver a construir al individuo es verdaderamente una pieza increíble ahora ustedes se deben estar preguntando y yo porque no la conozco si ya fui a varios museos y he ido a la zona arqueológica pues porque las hallazgos de principios del siglo fueron tan importantes y tan grandes particularmente los de la pirámide de la luna que no han sido integrados al discurso museográfico ni en el museo de sitio de Teotihuacán ni en el Museo Nacional de Antropología estas piezas he encontrado y es verdaderamente una historia impresionante la de la pirámide de la luna ya nos estamos empezando a retirar hacia otras conjuntos habitacionales que se encuentran al norte y en la propia plaza de la luna ustedes van a encontrar este edificio es muy bonito cuando uno entra cuando uno lo ve así dice wow es un palacio increíble y además que bien conservado está pero bueno esto nada más para que ustedes sepan nosotros le llamamos los arqueólogos riéndonos le decimos este es un palacio tolteca porque lo que ustedes ven toda la parte elevada si ustedes recuerdan yo les dije es muy difícil encontrar un edificio completo y las paredes completas esto que ustedes ven levantado todo está hecho con cemento y concreto y varilla tenemos las fotos del arqueólogo Acosta que lo reconstruyó como un ejercicio en aquella época era válido hacer un ejercicio donde se utilizaron materiales modernos pero tratar de ver cuál era la vida de este conjunto cómo estaba hecho cómo estaba elaborado sin embargo desde mi punto de vista pues se les pasó la mano porque por ejemplo todas estas decoraciones de las columnas que son búhos y quetzales si existían pero ya se había perdido buena parte de los fragmentos y lo que ustedes ven por ejemplo se nota claramente los rojos son originales y los grises son reconstrucciones es decir son piezas que se elaboraron para reconstruir museográficamente este espacio es muy interesante le gusta mucho a los turistas pero particularmente a mí me parece uno de los más difíciles porque la gente le cuesta trabajo entender que lo que está viendo es un edificio falso un edificio reconstruido y reinterpretado a partir de la arqueología de la década de los 60 y bueno pues es digamos uno de estos elementos al bajo en los subniveles de este edificio hay unas pinturas monales bien interesantes e incluso hay algunas puertas ahí se ven selladas que están esperando algún arqueólogo valiente que se ponga a ver cómo estaba la distribución de estos mismos conjuntos en etapas anteriores pero pues esto ya sucederá en otro momento Tepantitla es otro conjunto habitacional muy importante que se encuentra atrás de la pirámide del sol es decir al este de la zona arqueológica y es muy interesante por dos temas uno este ya lo veremos el día de mañana esta misma imagen con mucha calma pero nosotros vemos estos personajes súper ataviados tienen por ejemplo si ustedes se dan cuenta uno trae un yelmo de un cipacli es decir uno de estos cocodrilos que tienen la cabezota pero no tienen la quijada abajo y estos son sacerdotes los vemos con su bolsa de copal están regando semillas y además están chuleando y rezando es decir están o cantando o por lo menos rezando es una iconografía bien interesante pero lo que quiero que ustedes se den cuenta es que mañana lo van a se van a hartar de ese tema pero bueno es que los dos personajes no son exactamente iguales pero se parecen un montón y esto es una de las cosas que platicamos el día de ayer busca la el arte teotihuacán no está buscando igualarlos a todos hacerlos que todos parezcan la misma persona y esto es una forma creemos nosotros de asimilar a las poblaciones modernas o las poblaciones más bien que van llegando a Teotihuacán después del auge esta es una idea muy interesante mañana vamos a regresar mucho a esta imagen pero es padre sin embargo este ustedes pueden ver aquí por ejemplo la parte que encontramos reconstruida de estos muros y como también a veces encontramos pues otros fragmentitos entonces todo lo blanco pues es la intervención hecha por los restauradores digamos la capa de yeso y estuco moderna y se tratan de ir integrando estos elementos que todavía persistieron en el tiempo pero que son difíciles de identificar lo más importante del conjunto de Tepantitla es que tiene un mural que se sale de lo normal que es este y que lo llamamos vulgarmente el Tlalocan es decir el mundo acuático el mundo del dios de la lluvia y es una imagen digamos totalmente paradisiaca lo que ustedes ven es una montaña sagrada no sabemos qué es no está pintado como si fuera una de las pirámides sino como si fuera propiamente un cerro vean ustedes como incluso le sale vegetación al cerro llega hasta el piso tiene una importante relación el cerro pareciera estar hecho de agua por eso se le conoce como el Tlalocan y alrededor de él hay una cantidad de personajes que están haciendo por ejemplo nadando como este que está aquí al centro otros que están hablando otros están por ejemplo miren este que está cargando a otro en la espalda parecieron estar jugando estos están agarrándose de las patas como si estuvieran jugando al elefantito hay muchas mariposas hay muchos elementos vegetales esto se cree que es la visión de la muerte o de una de las muertes y uno de los lugares de la muerte que existe para el mundo prehispánico que es la muerte relacionada con el agua lo que posteriormente entenderíamos como el Tlalocan o el lugar donde vive Tlalocan nosotros tenemos aquí una discusión importante y es para Teotihuacán nosotros no le llamamos al dios de la lluvia no le decimos Tlaloc muchos si se lo dicen pues pero en general el término académico que queremos utilizar es el dios de las tormentas y no decimos Quetzalcóatl sino decimos la serpiente emplumada Tlaloc y Quetzalcóatl son construcciones posclásicas es decir construcciones hechas por las culturas mesoamericanas unos 500 años después de la partida del ocaso teotihuacano y seguramente lo que vemos es estas mismas imágenes de lo que después se convirtió en Tlaloc pero no necesariamente actúan igual ni no necesariamente los conocemos de la misma forma esto es digamos una locura de mural pareciera ser una imagen surrealista porque además ustedes pueden ver las diferentes posiciones de los individuos los cambios de estilo y sin embargo generan coherencia en un cuadro esto pareciera una pintura del bosco una pintura de esas del momento de la ilustración que tienen muy cargadas y que están describiendo justamente al cielo o al infierno o a todos estos lugares es creo yo muy interesante y es uno de esos puntos por los que si ustedes solamente pueden escoger un conjunto habitacional entre todos los que hemos platicado el día de hoy como Atetelco Tetitla Techinantitla u otros o La Ventilla yo les recomendaría Tepantitla porque es verdaderamente un espacio único es un espacio muy diferente y tiene toda esta variedad de iconografía que a la gente le parece increíblemente maravillosa vean por ejemplo como están aquí creciendo todas estas plantas de los chorros de agua es una idea digamos de lo que llamaríamos el Edén o uno de los paraísos o uno de los lugares no lugares es decir uno de los lugares que no existen o que existen solamente dentro de la ideología de los mexiquas finalmente el último conjunto del que quiero platicarles hoy para poder pasar a las siguientes preguntas que tengan ustedes es el complejo de Shala Shala se encuentra atrás de la pirámide de la luna del sol perdón en medio de la pirámide de la luna y de la pirámide del sol es decir se encuentra al noreste de la ciudad es un conjunto que se ha identificado desde hace mucho tiempo que es extraño por un detalle muy específico que ustedes ven aquí al centro es el único conjunto de toda la ciudad que tiene en vez de plaza central y tres templos en este caso hay plaza central y cuatro templos y esto ha sido interpretado particularmente por la doctora Linda Manzanilla como uno de los posibles centros del gobierno o uno de los centros políticos de la urbe de acuerdo con su teoría y de acuerdo con su historia lo que uno estaría viendo aquí es que cada uno de estos lugares estaría representando a un punto geográfico de la ciudad y por eso Linda Manzanilla lo veremos mañana con gran detenimiento considera que es posible que existieran cuatro gobernantes en la ciudad y que aquí se reunieran para poder dictar las políticas que están en función en toda la la urbe sin embargo bueno ha sido una excavación muy tortuosa se empezó en la década de finales de los noventas se retomó paró alrededor del año dos mil cuatro dos mil cinco después se retomó hace pocos años pero obviamente pues pues todos crecemos todos envejecemos y hoy en día la doctora Manzanilla pues ya tiene más o menos unos ochenta años y entonces pues le está costando mucho trabajo continuar con las excavaciones de este lugar el interés tienen otros otras tareas como ser miembros del colegio nacional y este tipo de reconocimientos académicos y por lo tanto ha costado mucho trabajo reanudar las excavaciones ¿por qué son importantes? aquí pueden ustedes ver el plano se ve claramente la el altar central y los cuatro templos esto es lo que les decimos no es normal muchos dicen que se parece a la representación de la flor de cuatro pétalos y que también esta sería una de las formas de entender que esta es la zona central de la ciudad pero esto está todavía muy en duda muy falta como ustedes pueden ver falta muchísimo por excavar falta muchísimo por entender pero algunos de los cosas que podemos seguir atendiendo es que se almacenaban algunos productos muy finos o muy caros y que provenían de otras regiones particularmente en uno de estos cuartitos que están aquí abajo se encontró una enorme cantidad de mica que es una piedra que proviene de Oaxaca que refleja muchísimo la luz es digamos es una especie de vidrio refleja mucho la luz es muy flexible es muy dúctil es un material que hoy en día se está utilizando para otros fines como por ejemplo la carrera espacial la mica pero es digamos muy interesante porque los teotihuacanos la usaban para ciertos adornos para decorar ciertos espacios es un elemento digamos muy interesante lo increíble y por eso terminamos ahora sí que esta sesión hablando de una de las preguntas que hicieron al final ¿qué sucedía cuando al final de Teotihuacán con los incendios y todo esto? bueno pues en Teotihuacán en Inchala es donde vamos a encontrar las evidencias más específicas de que algo pasó es decir que el centro de la ciudad fue quemado ¿por qué? porque se cubrieron piezas como esta y otras que les mostraré el día de mañana que se conoce este como el Jaguar de Inchala esta es una especie de remate arquitectónico muy interesante muy padre está formado por varias piezas como ustedes pueden ver son más o menos unas 12 piezas si no mal me acuerdo y esto debe haber creado digamos una especie de imagen parecida a la del templo de la serpiente emplumada pero con jaguares si ustedes se dan cuenta además pues es una construcción mitológica es un jaguar que tiene una estrella de mar en la frente y que además tiene su resplandor de plumas es decir es un jaguar emplumado es una pieza única es una pieza muy espectacular y que nos da pie como veremos el día de mañana para poder platicar sobre los grandes hallazgos de este siglo y estos hallazgos que nos están explicando particularmente en relación al gobierno tatihuacano que como decimos pues es uno de nuestros principales dudas y de nuestros principales pendientes entender quién gobierna pero esto será algo que vamos a ver específicamente el día de mañana en nuestro curso en esta ya tercera clase que tendremos el día de mañana por lo pronto y bueno pues hasta aquí nosotros llegaríamos pero pues estamos listos para resolver y responder a las preguntas que se pueden haber formulado en esta segunda parte claro que sí muchas gracias cuando estabas hablando de los glifos de la ventilla Gerardo Dávalos preguntaba si se tiene alguna idea de qué lengua puede ser mencionaban que podría ser proto-otomí bueno la verdad es que no tenemos mucha idea pero algunos de los glifos son muy parecidos o yo me inclinaría a decir que por lo menos no recuerdo si son cuatro o cinco pero son totalmente zapotecos es decir son oaxaqueños el resto de las construcciones habría que verlos la población otomí es algo extraño porque una de las teorías que veremos el día de mañana referentes al colapso teotihuacano es que llegaron poblaciones otomíes y que quemaron el centro de la ciudad y se deshicieron digamos de la cultura teotihuacana por lo tanto sería un poco complejo pero realmente yo no soy un experto en el área de los otomíes en esta zona del pañú del valle del mes y tal y otras otras regiones que ahora han sido un poco más exploradas y un poco más trabajadas pero por lo que entendemos por lo que yo he escuchado al propio profesor Cabrera cuando todavía estaba vivo y nos daba pláticas sobre este sitio pues hablaban de la similitud que se encontraba de algunos glifos zapotecos con lo que encontramos en el patio de los glifos ahora sabemos que había oaxaqueños en Teotihuacán habría que ver si propiamente es una especie de lenguaje derivado de los zapotecos o si estamos hablando de una mezcla habría todavía que estudiar mucho muchas gracias después Cristina Jalal pregunta ¿por qué el nombre de Calzada de los Muertos? ah bueno esto es digamos la respuesta rápida es porque usualmente en esta región en esta zona es una de las primeras en una de las primeras regiones de la calzada la zona sur se excavó y en el área cercana a la ciudadela que es la que se excavó aproximadamente en el año de 1910 se encontraron numerosos restos humanos no estamos seguros de que sean teotihuacanos porque es de saber que cuando Teotihuacán colapsa alrededor del año 600 va a suceder otro fenómeno interesante que es que va a llegar otro grupo de personas conocemos nosotros como Coyotlatelco y que ellos van a habitar la ciudad pero la van a usar de otra forma es decir llegaban a las casas a los conjuntos habitacionales teotihuacanos pero en vez de rehabilitarlos construían encima ellos sus casas entonces es muy posible que estos muertos le dan el nombre a la calzada de los muertos hayan sido más de una etapa posterior es decir del año 700 800 900 de nuestra era pero que en aquel momento pues no se entendía se excavaron en 1910 1917 19 30 cerca de la ciudadela y después cuando en los años 60 se va a abrir el sitio al público se hace una investigación de todas estas exploraciones de principios de siglo y se dan cuenta de que pues hay digamos una relación de varios entierros encontrados en esta zona y se decide ponerle el nombre digamos vulgar de calzada de los muertos pero realmente no tenemos idea de cómo es que se haya llamado en la en la en su forma original esta avenida muchas gracias Sergio Arturo Delgado pregunta si el concepto de montaña sagrada sería similar al gris del área maya sí de alguna manera sí estamos pensando en que como decíamos el día de ayer todo lo interesante todo lo lo digamos lo mítico que sucede en las culturas mesoamericanas para que sea extraordinario sucede en dos lugares o en una cueva o en una montaña y por eso creemos que en el mundo mesoamericano existen estas dos ideas de construir particularmente edificios elevados es decir montañas donde se unen el cielo con la tierra los lugares específicamente donde esto sucede y donde también se va hacia el inframundo como por ejemplo las canchas de juego de pelota donde tú tienes que descender aunque sea algunos escalones pero las canchas usualmente están un poquito sumergidas sobre el nivel de las plazas o el nivel de las ciudades y esto se cree que es porque tiene una importante relación entre el juego de pelota y la propia muerte por lo tanto sí tendría una cierta de relaciones con lo mismo que sucede en la zona maya en esta idea de poder representar justamente cosas que no hay en la zona maya la única cordillera que encontramos es pequeña y es la del PUC o la conocida como cordillera PUC y entonces obviamente pues nos genera más dudas respecto a qué cerros mitológicamente se están representando sin embargo lo que queremos entender es que es una especie de cerro mitológico es como por ejemplo cuando hoy en día los católicos dicen que Moisés subió al monte Golgota y ahí fue cuando se puso en contacto con Dios y le mandó los mandamientos bueno él los escribió los talló en piedra es decir tienes que acceder a la montaña para entrar en contacto con los dioses y ese es básicamente el concepto y creemos que se repite en toda Mesoamérica esta idea muchas gracias Roberto Quirarte el hecho de que justo en la plaza de la luna desaparece el cerro gordo da la impresión de que la pirámide de la luna es el edificio más alto qué simbolismo se le puede dar a este hecho por otro lado he escuchado que a pesar de la diferencia de tamaño de la pirámide de la luna y la del sol la altitud es exactamente la misma qué puede significar y cómo esto lograron ese mismo nivel de altitud en ambas pirámides ah bueno es un efecto es un efecto visual la pirámide del sol mide 65 metros del piso de la plaza es decir desde el arranque del edificio y la pirámide de la luna si no más me acuerdo mide 48 metros desde el arranque de la plaza el problema o digamos el efecto visual radica en que cuando tú entras desde el sur a la zona arqueológica el terreno tú no lo notas pero el terreno tú vas caminando desde la ciudadela hacia la pirámide de la luna vas caminando hacia arriba por lo tanto la diferencia en metros entre la ciudadela y la pirámide de la luna es decir en la calzada de los muertos es de aproximadamente unos 15 a 17 metros de diferencia es decir es más alta en el nivel de la pirámide de la plaza de la luna y entonces esto hace de alguna manera bueno que si tú sumas esta diferencia pues más o menos la pirámide de la luna te daría esos 60 y tantos metros muy parecidos a la pirámide del sol pero técnicamente el edificio está construido a partir del desplante de la plaza y por eso se considera que tiene esos 40 y tantos metros así como la del sol tendría 65 metros ahora el efecto visual justamente está diseñado para simular a esas montañas como decíamos el día de ayer e imitarlas ¿por qué? porque las montañas se encuentran lejos porque las montañas son lugares solitarios las montañas están fuera de las ciudades al construir tú estas grandes pirámides es como si metieras el paisaje o lo que se llama vulgarmente el relieve de las montañas lo estuvieras metiendo a la ciudad y esta es una manera de como decíamos ayer de humanizarlo de hacerlo accesible para nosotros nosotros vivimos en este ambiente y este es el ambiente que genera el centro del universo si nosotros seguramente escucháramos o conociéramos cosa que no sabemos pero las historias de fundación de Teotihuacán seguramente que tendrían una relación muy importante con estos dos puntos y con estas dos montañas con estas cordilleras porque justamente es lo que se está buscando imitar además del hecho de que se encuentran algunas cuevas naturales y artificiales dentro de Teotihuacán particularmente una abajo de la pirámide del sol que es muy pequeñita muy delgadita y que parece ser que digamos el punto por el cual se escogió que ahí se construyera sin embargo hay otros investigadores que dicen que esta es una cueva artificial porque es verdaderamente pequeña es decir apenas se puede pasar una persona por ahí es un espacio muy íntimo y donde no necesariamente existiría una posibilidad de elaboración de ritual para masas sino propiamente algo mucho más privado pero no nos hemos puesto todavía de acuerdo al respecto muchas gracias por todas estas respuestas cerramos prácticamente con un comentario de Bernardo cuando pues hablabas de estas reconstrucciones en Teotihuacán le señala que de hecho pues hay muchos lugares que están reconstruidos con materiales modernos como ecbalam o incluso cobar que tiene varillas es digamos parte de lo que de lo que es parte de la historia de la conservación si hoy en día tú quieres proponerla el meterle este tipo de materiales te van a decir que no hoy en día ya se ha constituido un consejo así como el consejo de arqueología un consejo de restauración y entonces se busca evitar este tipo de prácticas que todavía hasta la entrada en práctica de la ley la entrada en vigor de la ley de monumentos de 1972 pues es cuando se va a determinar o se va a regular básicamente toda la actividad arqueológica y de conservación hoy en día te diría se usan materiales modernos de diferentes maneras para poder trabajar los sitios pero ya no se utiliza usualmente por ejemplo meter varillas aunque por ejemplo cuando vamos a pegar piedras muy grandes por ejemplo las estelas muchas veces lo que sí se usa es meter pernos de metal para poder embonar las piezas de las estelas ahí sí se utiliza materiales modernos pero el uso de varillas o de concreto o cemento cada vez está más en desuso lo que se usa son por ejemplo mezclas de gravillas arenas con cal con materiales autóctonos con materiales que históricamente han probado su valor y entonces eso es con lo que ahora hacemos las reconstrucciones y las restituciones pero sí como bien dices en buena parte de nuestro territorio se han hecho en la historia algunas salvajadas bastante llamativas como particularmente pues meterle varilla a estos sitios arqueológicos como te digo a mucha gente le gusta porque lo entiende mejor un sitio muchas veces a mí me ha tocado llevar visitantes a Teotihuacán y no me entienden cuando les digo bueno esto es una casa Teotihuacán es un palacio Teotihuacano les cuesta mucho trabajo porque no hay paredes no hay techo no hay una enorme cantidad de elementos no hay mobiliario y por lo tanto pues lo único que ven son cuartos entonces es difícil entenderlo y por eso también se tomó esa determinación en la década de los 50 60 y todavía parte de los 70 de meter materiales modernos pero esto es algo que prácticamente hoy sería salvo casos muy excepcionales lo veríamos Muy bien pues ese es nuestro último comentario muchísimas gracias por esta interesante sesión mañana pues continuamos gracias nuevamente a todos por ser parte de este curso y pues vámonos a descansar Muchas gracias Ivonne y muchas gracias a todos nos vemos mañana y platicaremos sobre quién gobierna en Teotihuacán uno de los temas más apasionantes muy buenas noches y hasta pronto gracias hasta pronto gracias gracias